¡Hola, sincronautas! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a una sesión más de Cosmicosas. Hoy estamos a 22 de enero del año 2024. Me da mucho gusto saludarles. Soy Aida de Mexicamelod. Y bueno, aquí tenemos a nuestra querida, maravillosa y hermosa Beth. ¿Cómo estamos el día de hoy, querida Beth? Bien, vienen un poco frías acá. Por ejemplo, acá es fría en las tardes. Es medio raro el clima, pero acostumbrándonos, ya sabemos, los tiempos están medio raros. Sí, sí, sí. Ahora sí, platicamos de muchas cosas antes de grabar. Entonces yo creo que vamos a tener una conversación muy nutrida el día de hoy. Porque bueno, tenemos ahí algunos temillas pendientes. Pero bueno, ya saben cómo dice el dicho, ¿no? Dios pone, el hombre pone, viene el diablo y todo lo descompone. No, al revés. Bueno, no sé. Pero el chiste es que vino el diablo y nos descompuso los planes. Entonces vamos, un concierto en movimiento. Hoy grabamos día lunes 22. Y nos volvemos a ver hasta la semana que entra, que va a ser jueves, no me acuerdo qué día. Primero de febrero. Primero de febrero. Entonces nos vemos hasta febrero gregoriano. Muy auspicioso para mí porque es justamente el punto intermedio entre el solsticio de invierno y el equinoxio de primavera en la candelaria. Acá en México, bueno, pues ya estamos empezando a preparar los tamalitos, ¿no? Para el día 2 es una celebración muy bonita del encendido de las velas para justamente, perdón, aguantar el último cacho del invierno. Aunque sí ha sido un invierno muy atípico. Aquí no ha hecho tanto frío como otros años. Aunque creo que en Estados Unidos, Canadá, sí estuvo media fuerte. Obviamente hubo tormentas, igual aquí en el norte de México hubo nieve. Pero bueno, ya iremos viendo cómo se van dando las cosas en la naturaleza por estos movimientos celestes justamente que estamos experimentando. Recordando que lo que estamos viviendo ahorita es a largo, mediano y largo plazo, ¿no? No solo estamos, no es cuestión de solo un día, sino es mucho movimiento. Y el día de hoy vamos a hablar de varios movimientos que ya sucedieron en los últimos dos días precisamente. Y otros dos que vienen más adelante. Entonces, pues sin más preámbulo, vámonos a nuestra presentación, querida Beth. Porque bueno, ahora sí se está poniendo bueno, diría mi padre. Esto se está poniendo muy, muy bueno. Entonces, bueno, ¿de qué vamos a platicarles el día de hoy, queridos sincronautas? Pues precisamente vamos a hablar de esta maravillosa conjunción Sol-Plutón de la cual en muchos canales es impresionante cómo brincaron de videos. Y tal vez qué bueno que estamos apenas ahora empezando a compartir porque como ya hubo tantos por todos lados, igual ahora van a tener otra perspectiva muy interesante. Se saturó ahorita, se saturaron mucho las redes con toda esta información del, pues sí, tanto de la conjunción Sol-Plutón y la entrada del Sol en Acuario justamente el día 20. Y luego, bueno, como hubo esa conjunción ya a nadita, ¿no? Plutón ya entró también en Acuario, segunda entrada de Plutón en Acuario. Como bien nos has dicho, querida Beth, tuvimos apenas el primer tráiler, ¿no? Ya se regresó. Ahorita viene la segunda pasada del voucher, ¿no? Y va a volver a retrogradar, por ahí a septiembre me parece, si no me recuerdo. ¿Retrograda otra vez? A mediados de enero. Bueno, no, no mediados, para el mes de, es que fíjate, el mes de, él retrograda, diré, o sea, ya en el grado 29, el primero de septiembre. Sí, pero va a estar, acuérdate que va a empezar a retrogradar el grado cero, porque Plutón es muy lento. Sí. Déjame explicar bien como para qué día, porque ya dije, el 2 de agosto, no, a ver, sí, el 2 de agosto. El 2 de agosto empieza su movimiento retrogrado, pero todavía va a estar en el grado cero. Exacto. Pero sí va a regresar a Capricornio, así como. Cuando entre a Capricornio va a ser el primero, el primero 2 de septiembre. Este es el día, a ver, aquí déjame lo checo, el 2, el 2 de septiembre para México, es cuando va, este, a entrar otra vez a Capricornio. Entonces. Entonces, pero ya todo el mes de agosto va a estar retrogrado. Sí, así es. Entonces, regresa otra vez por un piqui, es el último retorno de Plutón a Capricornio, a nuestra generación, y ya después, ya que regrese, Acuario, ahí sí ya va a estar, unos 20 añitos va a estar ahí. Entonces, ahí sí ya no va a haber vuelta atrás, ¿no? Entonces, va a estar interesante hablar. Vamos a hablar un poco de toda esta energía, porque es muy particular esta conjunción, esta entrada de Plutón en Acuario, y ahorita las vamos a platicar por qué. Bueno, también el día, ay, creo que tengo mal esta fecha, pero no sé, o si es el mismo día. Bueno, tenemos ya lo que es la luna llena en Leo, el día 25, y ahorita vamos a platicar, está muy leonina, o sea, ya se empieza a sentir, es en tres días, pero la verdad es que sí, se siente ya con todo. Ah, no, sí, justamente, a ver, el día 25, y el día, creo que sí, no corregí esto, mis queridos sincronautas, pero bueno, es el día 23, que Venus entra en Capricornio, y ahí va a venir lo divertido. Ahora, a mediados de febrero, estábamos platicando justo antes de empezar a grabar, ahí vienen esas, ya vienen los planetitas personales, a besarle el anillo, como dice Juan Carlos Gómez, van a pasar a besarle el anillo a Don Plutón, a saludarlo, a decirle, te rendimos los honores, ¿no? Entonces, ahí va a entrar, ya empiezan a acercarse más esos pequeños planetas, y de hecho, no vamos a hablar de eso en este programa, sería hasta la semana entrante, ya después del hecho, vamos a platicarles de, justamente el día 27 de enero, vamos a tener la conjunción Mercurio-Marte en Capricornio, y también Urano va a entrar en directo, entonces vamos a hablar muy, muy someramente de qué esperar de este Urano directo, y ya con calma, con carta en mano, vamos a platicar de estos movimientos en nuestro siguiente episodio. Entonces, mucho de qué hablar, y además, ahorita estamos transitando la onda encantada del humano, entonces, bueno, viene divertido el asunto, entonces, pues vamos a continuar con nuestra presentación, y antes de ir más adelante, anuncios parroquiales, queridos sincronautas, recordarles que tengo yo ahorita, este, en promoción, esta lectura básica astrológica de Ascendente, Luna y Sol, más el Quimaya Galáctico, con tu oráculo, hasta el 14 de febrero, por 600 pesos mexicanos, para México, hay algunos cambios ahí para, en el extranjero, o sea, es diferente la tarifa, entonces, quien quiera ya agendar, ya tenemos nuestra primera lectura agendada para la semana entrante, entonces, aprovechen, porque es un buen regalo, y justamente es una persona que le va a regalar la lectura a su hermana, entonces, quien quiera regalar esta lectura, pues, aprovechen que ahorita está muy bien, y no solo eso, bueno, también, ojo, eh, no vayan a pedir lecturas o terapias para terceros sin su consentimiento, eso es muy importante, también, pregunten primero, porque si no, luego eso, puede causar problemas, pero bueno, si hay alguien que, a quien le quieran regalar conciencia, bueno, tenemos esta opción, o también tenemos, eh, la lectura de tarot terapéutico online, con estas dos, con un 100% de descuento adicional, si mencionan este episodio de Cosmicosas, entonces, aprovechen, queridos sincronautas, que tenemos ahorita, este, estas ofertas, por decirlo así, y justamente el día de ayer, allá en Facebook, tuve una lectura del oráculo de las hadas, que por aquí todavía tengo las cartas, tuvimos algunas personitas que llegaron, que tomaron su, su carta, déjenme, voy a enseñarles, miren qué bonitas están, a este está un poquito triste, porque está indeciso, son las, las cartas del oráculo de Brian Frout, y ahí hablamos, desde la energía de este oráculo, de este tarot, cómo, qué regalos nos trae Plutón en Acuario, ahorita hablamos de la parte astrológica, estuvo muy divertido, yo creo que voy a hacer más lecturas así, porque es muy divertido, y ver cómo los diferentes oráculos nos van dando diferente información, si vamos uniendo astrología con 1320, con Kabbalah, con cualquier otra disciplina que ustedes sigan, van a ver diferentes aspectos de la realidad, y cómo nos está ayudando eso, entonces, les recuerdo esto para que puedan, pues que, ahora sí que aprovechemos, que está, la energía ahorita está muy dispuesta también para entrar, ¿no?, para buscar en el interno, y ver qué nueva información nos puede llegar con este sol en Acuario, que también aprovechamos para felicitar a todos los sincronautas que cumplan años durante esta temporada de Acuario, ¿cómo ves querida Betis? Ah, oye, ¿dijiste 10% o 100% de descuento? No, 100 pesos de descuento, 100 pesos mexicanos, acá está escrito. Ah, no, disculpen. 100% de descuento, yo dije, a ver, pero... Ah, gracias, a ver, ¿saben que este viento se le van las cabras? Gracias. No, 100 pesos, aquí hay como bien escrito, 100 pesos mexicanos de descuento adicional, si mencionan en el episodio cósmico. Entonces, gracias por la rectificación, querida, a ver, que sí se me van las cabras, es súper gacho. Mi cerebro piensa una cosa y la lengua dice otra. Si no, 100 pesos mexicanos, tanto para del extranjero como aquí, les daría, porque ya todos los precios los manejo por pesos mexicanos. Entonces, sí, son 100 pesos mexicanos, rectifico 100 pesos mexicanos de descuento adicional, mencionando este episodio de Cosmicosas. Entonces, gracias, querida Betis. Bueno, y no, y nada más para decirte, para que, por ejemplo, el día de hoy, porque, hey, no vemos esto de Plutón en Acuario, y barajé, saques una cartita, y hasta que terminemos el episodio, volteala, y hasta que terminemos el episodio, la volteamos para ver qué fue lo que salió. Ok, me gusta tu forma de pensar, entonces voy a ir barajeando mientras, que de hecho sí saqué una carta, vayas a ver el Facebook Live, saqué una carta para México, y saqué una carta para el mundo mundial, además de las personas que llegaron. Pero, vamos a sacar una ahorita, pues sí, al final, como dices tú, vamos a sacar una carta para los sincronautas, que nos estén sintonizando, vamos a ver qué otro mensaje nos tienen por aquí las hadas. A mí me encanta trabajar con este oráculo, porque te habla mucho de los procesos psicológicos, de lo que tú puedes crecer, lo que puedes cambiar, todo lo que puedes trabajar, que también platicamos mucho de eso antes de empezar a grabar. Ahorita los tiempos, yo creo que esta luna en Leo nos lo va, esta luna llena en Leo nos lo va a demostrar muy claramente, es tiempo de traer luz al yo, o sea, de yo trabajar en mí mismo, no es de que esperar de que, ay, me voy a ir con el curandero, con el sanador, o con el que lee los oráculos, para que venga y me resuelva la vida, no, es que aquí lo que estamos haciendo en Cosmicosa, y es en general el trabajo de Mexica Melod, es darte las herramientas para que tú tengas esa información, y tú te empoderes a través de esa información, y decidas qué es lo que vas a hacer, no venimos a resolverte el problema, estaría padrísimo, qué padre decir, ay, mira, le pago a alguien más que me resuelva el problema, pero no, hay cosas que nadie más puede hacer por ti, más que tú mismo, o tú misma, entonces, pero, eso no significa que no puedas tener ayuda en el camino, para que puedas, ahora sí que vivirlo de una manera un poco más amable, porque las energías ahorita van a estar, y justo también platicábamos querida Beth, hace rato, Beth decía mucho el año pasado, este, esto no se acaba hasta que se acaba, pero, ¿qué creen? Que esto es cuento de nunca acabar, no tengo una triste noticia, pero sí, esto más bien es como cuento de nunca acabar, entonces, ahora sí que abrochémonos los cinturones, queridos sincronautas, y, pues, ahora sí que vamos a, vamos a darle, ahora sí vamos a entrar, con la energía ahorita del 13-20, y un recordatorio más, otro anuncio parroquial, que es más bien una petición, recuerden dar me gusta al canal, este, denle click a la campanita, para que, y suscríbanse primero, denle click a la campanita, para que cada vez que tengamos un, un nuevo video acá en el canal, que vengan a ver de qué estamos platicando, el día de hoy tuve la fortuna de grabar programa en inglés, con el maestro Mike Vives, para quienes sepan inglés, váyanse a practicar, estamos hablando de, la mitología de Avalon, y de, la, lo que sería el, el árbol de la vida, de la cábala, está muy interesante, este, entonces, para que practiquen su español, o también, si conocen gente en inglés, que quiera practicar español, pues, mándenlos acá, Cosmicosas, para que practiquen su español, nos ayudaría mucho, mucho, que, eh, por favor, compartan, que le den me gusta, y que, también sus comentarios, porque están muy calladitos, sincronautas, ahora sí, están muy, muy calladitos, cómo nos está yendo con todas estas energías, queremos saber, cómo están viviendo todos estos cambios, ¿sale? Entonces, ahora sí, vámonos rápidamente, a la lectura del, desde la perspectiva del Sol King, Maya Galáctico, y justamente, ahorita estamos en la luna resonante del mono, estamos acá, en la heptada 26, día 22 de enero, en el Gregoriano, justamente, hoy es día Uinal, ahorita no tengo en la mano, desafortunadamente, la información de la meditación Uinal, pero el día de hoy, justamente, estamos con esta energía del mago eléctrico, que nos habla de cómo nos vinculamos con los demás para crear magia, acuérdense que fractalmente ahorita estamos viviendo esta energía, como estamos precisamente en un año mago, mago entonado, y estamos en la luna 7, estamos con el guerrero resonante, o bueno, o como le dice un amigo de uno de mis hermanos, que curiosamente, su quien es guerrero resonante, dice, ay, no seas guerrero resonante, porque cómo resona, entonces, esa energía del mono, y además con el guerrero, pues sí es energía, pues muy marcial, muy marciana, muy varonil, muy movida, ¿no?, de armas tomar literalmente, y justamente estamos ahorita navegando lo que es la onda encantada del humano, cuyo propósito, te lo vamos a platicar, pues atraer el libre albedrío, atraer la sabiduría para trascender el florecimiento, entonces, es una onda encantada bastante interesante, va a ser desde el día 20, hasta el día, justamente la próxima sesión que tengamos de Cosmicosas, vamos a grabar justamente en el fin de la onda encantada, fíjate qué bonito, floreciendo, ¿no?, con esa, ahora sí que llegará esa trascendencia del florecimiento, y tenemos dos portales de activación galáctica, justamente, que fueron el día de ayer, el 21, este, Caminante del Cielo Lunar, y el día, miércoles 24, vamos a tener el guerrero entonado, como portal de activación galáctico, y también es, habría sido cumpleaños de nuestro querido José Arguelles, que nos autorogó esta información, que la, ahora sí que conectó con la sabiduría maya clásica, y obtuvo como el upgrade, ¿no?, o como la actualización, desde la perspectiva maya galáctica, para llevarnos de regreso en el camino de la sincronía, y hemos notado cuántas sincronías hay, realmente, entre lo que nos están diciendo los cielos, en la parte astrológica, como la parte sincrónica galáctica, y también de la Tierra, entonces, es lo que vamos a estar navegando ahorita, y otro punto muy importante a notar, que, que se me estaba pasando en los programas anteriores, que ahorita estamos en un año bisiesto, y justamente año bisiesto, año siniestro, dicen muchos astrólogos, año bisiesto, año siniestro, yo decía, bueno, a ver, vamos a ver desde el, desde el 13-20, porque es siniestro, ¿no?, y ah, pues claro, lo que pasa es que recuerden, que el año maya galáctico empieza el día 26 de julio, entonces, 26 de julio, es donde, empezamos del 26 de julio, hasta el siguiente, 24, el 25 es día libre, es el día fuera del tiempo, no tiene frecuencia, pero eso, ¿qué significa? Que, pues una buena parte del año gregoriano, va a estar en esta frecuencia, o ha estado en esta frecuencia, de este mago, o sea, realmente hasta el 25, 24, 25 de julio, pero empezando el 26 de julio, ya vamos a entrar en la siguiente, en el siguiente ciclo, que es el ciclo de la tormenta rítmica, porque Beth, me lo recordó, dijo ahorita, híjole, viene año tormenta, y aparte, no cualquier tormenta, porque es año tormenta rítmica, o sea, de por sí, la tormenta viene a hacer limpieza, y luego el tono rítmico, a equilibrar, para mí, creo que es un tema muy interesante, que viene muy de la mano, con este Plutón entrando en Acuario, es decir, si no has puesto tu orden, vamos a ayudarte a poder, o sea, la vida te va a ayudar a poner orden, por eso, les decimos incesantemente aquí en Cosmicosas, tomen el control del cambio, porque si no va a venir la vida, y te va a dar los trancasos, y te mueves, o te mueves, ¿no? ¿Cómo ves, querida Beth? Sí, no, y que fíjate, ahorita que ya estábamos hablando del año, bueno, del siguiente ciclo, que pueda ser el año tormenta, y de lo que estábamos hablando, que también va a ser con ese Plutón, ya en ese mes, o sea, casi iniciando el año, este, astrológico maya, Plutón va a estar retrógrado, ya en los últimos, o sea, revisando lo que va a empezar a avanzar desde ahorita, entonces, ojo, ojo, hay que ver, qué cosas se van a activar, desde, este 21 de enero, que Plutón entró, Acuario, que es el grado cero, ajá, de aquí, hasta el 2 de agosto, porque el 2 de agosto se empieza, o sea, ese día se pone retrógrado, pero todavía va a estar avanzando ese grado cero, ajá, entonces, ese, ese mes de agosto, vamos a estar revisando, todo lo que avanzó, de enero a agosto, así, y, en septiembre, vamos a estar revisando mucho enero, de septiembre a agosto, ese grado 29, que estuvo recorriendo el año, o sea, enero y el año pasado, pero ya no, ya nada más va a ser el puro grado 29, ya no va a recorrer más, nada más va a recorrer el grado 29, que es un grado crítico, que es un grado fuerte, y en sí, pues ya lo que hablamos, venimos platicando, por eso es que miren, sí es importante que Plutón entra en acuario, va a estar más tiempo que el año pasado, pero en sí, yo sí siento que la energía más fuerte va a ser la del siguiente año, que ya no regrese, que ya lo único que haga sea avanzar, sí, ahorita, es como, como, ay no sé, yo me siento que como cuando está, entre que va a pasar un río, y estás entre un lado y el otro, y como que vas avanzando, y luego te regresas tantito, así estamos, pero ya el próximo año ya es, o sea, una vez, como que una vez que avanzaste la mitad del puente, ya no te puedes regresar. Sí, ya no hay marcha atrás, exactamente. Ajá. Y, y, y por qué digo puente, porque es como esa energía, de no saber qué hay allá del otro lado. Sí, todavía no estamos como, en el punto en el cual podemos vislumbrar, qué es lo que viene después, sí, así es. Exactamente, entonces, este, todavía no sabemos qué va a haber, y, y este, y la energía lo único que, o sea, si, si lleváramos como un calendario de memoria y todo eso, dirías, ah, mira, es que en tal año pasé esto, y qué curioso que es igual, fue un año igual a este, ¿sí? Si lleváramos esa conciencia de, desde que, pues tenemos más o menos conciencia de nuestra vida, que a veces son a los 18, 20 años, que ya nos empezamos a preguntar el porqué de muchas cosas, este, lleváramos la conciencia de ir anotando esas fechas, probablemente encontraremos esas sincrónicas, o sea, esos momentos sincrónicos, Sí. en nuestra vida, que, que es como decir, a ver, esta es la parte uno, a tal edad fue la parte dos, y en esta es la parte tres, que es el cierre. Así es. Y entonces seríamos más amables con nuestra energía. Sí, o entender, por ejemplo, en el Maya Galáctico, y esto yo lo enseño cuando, cuando doy la, tú lo sabes, porque tú tomaste clase conmigo, vemos esos ciclos, y yo les, yo les insisto mucho, haga su biografía sincrónica, ajá, y de hecho yo, por ejemplo, ya estoy agregando a mi biografía sincrónica, o sea, del 13-20, también la parte astrológica, porque también podemos ver la parte transgeneracional, y yo he notado muy claramente, los patrones, desde la sincronía del 13-20, en mi familia, ciertas cosas que digo, esto es por karma, esto es lo que se tenía que haber resuelto, que no se resolvió, o esto sí se resolvió. Entonces, ya cuando empiezo yo, más o menos, porque no he tenido todavía el chance, ¿no? Pero ya cuando empiece yo más seriamente a sentarme, a ver las cartas de mi familia, porque también ese es otro detalle, ¿no? Es importantísimo tener la fecha, y la hora, y el lugar precisos del nacimiento, porque si no, tus lecturas van a estar incompletas, y en muchos casos es imposible, porque no hay, no hay récord de la información, o la información es incorrecta. Entonces, para eso, bueno, habrá que ponerse a estudiar, tenemos dos opciones, o nos ponemos a estudiar cómo rectificar cartas, o aprendemos a hacerlo, digo, o le pagamos a alguien más, perdón, para que lo haga, y eso sale caro, ahora sí que sale caro. Entonces, entonces, eso es como mucho trabajo por hacer, de buscar esa precisión, pero hay veces que si no tienes la hora, precisamente, pues con el 13-20, puedes empezar a ver ciertas cosas, y sí empiezan a brincar, y tú dices, ah, por eso está pasando esto, y también algo que practicábamos antes de grabar, que le digo a Beth, que yo soy sorprendidísima, más que ver la energía de tu carta natal, o la energía de tu retorno solar, realmente lo que marcan las pautas de lo fuerte que sucede en tu vida, son los tránsitos, qué es lo que está pasando, que está activando en tu carta, ¿sí? Y también algo que dicen varios astrólogos, no se trata de predisponernos a, porque sí, tampoco se trata que todo el tiempo esté viendo cómo vienen los tránsitos, ¿no? Sino más bien que lo usemos como herramienta para decir, a ver, si yo ya sé que los ciclos de Urán, o los de Saturno, o los de Marte, o lo que sea, como decías tú ahorita, si yo sé que esos ciclos son cada X año, ¿por qué no veo lo que ya, los ciclos que ya viví, y cómo, cuándo vienen los demás, para yo poder ir navegando, de una manera distinta esa energía, ya con conciencia, que sabes que es inevitable, o sea, de que eso te va a tocar, ¿no? De que en algún momento, si Dios te presta la vida, ¿no? Porque también depende a qué edad, no sé qué desencarnar, pero si Dios te presta vida, pues a ver, ¿cuándo te va a tocar tu primer este Saturnazo, ¿no? O si alcanzas a tener un Plutonazo, o como les llaman mucho los astrólogos, ¿no? Estos grandes ciclos, o grandes movimientos, o cuando hay esas conjunciones, ¿no? Por ejemplo, ahorita, para los que cumplieron años, justamente, en el, tanto el día 21, como el día 20, este año, pues allí hubo movimientos, en su sol natal, muy fuertes, con todo lo que está pasando ahorita, entonces, a ellos les está activando más en lo personal, que a todos en el colectivo nos afecta, pero en el personal, es gente que tiene que poner mucha atención a esos ciclos, porque, este, para ellos va a ser todavía como rayo láser, más específico lo que les va a ir activando, entonces, por eso hay que ir tomando nota de todas las sincronías, como dice Beth. Es que me dio risa, ¿sabes por qué? Por lo del rayo láser, es que ya ves que ya sacaron uno, en Reino Unido, entonces, como rayo láser, y rojo, ¿no? Para acabar la de acabar, entonces, muy plutoniano, entonces, este, eso es, eso es un efecto, o sea, te lo juro que yo cuando vi ese rayo, así que, es un efecto plutoní, creo que lo, que lo sacaron, ese mismo día, Habrá que checarla, hablando de notar sincronías, Ajá, Ajá, creo que sí fue ese día, pero yo cuando lo vi, y dije, es un efecto, o sea, es un efecto plutoniano, ¿sí? O sea, que pasa, quema, destruye, y no deja nada, o sea, no deja nada. También es uraniano, ¿por qué? Porque es tecnología, querida Beth. Ajá, sí, ve, para que veas, que está reflejando, a qué signo está entrando, Ajá, exacto. Entonces, es muy importante eso, también, por ejemplo, irse empapando también, de la energía del sol, y decir, ah, mira, a ver, hoy, qué sé yo, se está manejando, y ver, qué me mueve a mí, si me mueve algo, si no, o sea, si me, qué, o, porque yo, por ejemplo, yo sí te puedo decir, que los años tormenta, yo nací en un año, tormenta, este, sí, sí han sido como cosas fuertes, ¿sí? Entonces, también es llevártelo a relacionar, qué tipo de energía se mueve, para ir comprendiendo tu propia energía, o sea, es como, que te activa, también, sí, fíjate, fíjate, querida Beth, discúlpame que te interrumpa, pero, no había caído en cuenta, es esta novia a veces, que no nos damos cuenta, pero, pues fue tu cumplequín, el viernes, ¿cómo te fue cumplequín? Eso sí, no lo platicamos, ¿cómo te fue? Feliz cumplequín. Sí, no, a mí me fue bien, este, a mí como siempre, monito cósmico, pues bajada de información, ajá, ajá, te digo, me llegan cosas, yo, 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 yo todo lo veo como mensaje, películas, este, más películas, te lo juro que a mí es Neptuno, que tengo, sí, 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 soy muy de películas, no de todo estilo, pero sí, las que veo, aunque sea la más aburrida, algo tengo que ver en la película, que me, que me llega como el mensaje, entonces, eso la verdad, a mí me encanta, y me la pasé así, mira, te digo, viendo películas, que era lo que yo te decía, este, sí, viendo películas, por eso te digo, recibiendo mensajes, sí, este, pero, sí, yo, si algo, he ido, y no, tampoco es como, como predisponerte, ¿no?, a eso, pero sí es cierto, o sea, la tormenta, a lo mejor para ciertas personas, no puede ser que para todas, este, genere esa transformación, ese, esa limpieza, de manera más directa, ¿qué crees que sí, querida Betty? Por eso tendríamos que checar el oráculo, yo, por ejemplo, tengo el poder oculto a la tormenta, o sea, tú también, no había puesto yo atención a eso, hasta ahorita que lo mencionas, voy a ver cómo me ha ido a mí en los años tormenta, que seguro ha sido muy, ¿no?, este, ¿por qué? Porque está dentro de mi oráculo, entonces puede ser, sea tu kin, tu año de nacimiento, tu oráculo, o esté en algún lado en tu onda encantada, también, y en algún momento, como cada año cambia nuestra energía, pues algo de tormenta vas a tener por ahí activado, entonces sí, si se conjuntan esas sincronías, seguro, seguro que sí, entonces hay que estarlo mapeando, eso es lo que yo le llamo el mapeo sincrónico, hay que hacer el mapeo, pero para poder hacer el mapeo, pues primero hay que anotar las fechas, los momentos, las edades, todo eso, y por ejemplo, en fecha de cumplequín, mucha gente, a mucha gente nos pasa, hay veces que pasas cumplequines, increíbles, cosas súper mágicas, maravillosas, que dices, no lo puedo creer de tanta cosa, pero luego hay unos que te dan una santa rastriza, yo les he platicado en clase, que yo soy una persona, que pasó su cumplequín en la cárcel un día, porque acampó en el lugar equivocado, en Estados Unidos, y pues se lo llevaron al bote, porque no supo, entonces puede ser cosas así muy, el cumplequín te trae muchos regalos, o por ejemplo yo, al día siguiente, fue mi antípoda perfecto, justamente el día 20, y yo me dije, bueno, a mí realmente, esta conjunción de Sol-Plutón, a mí no me está activando nada, en mi carta astrológica, pero energéticamente, era mi antípoda, entonces yo estaba con la energía bajítima, dije, bueno, hoy no es día para moverme, ¿por qué? Porque hoy es día de mi opuesto, hoy es día, a ver, relájate, ¿no? entonces si vemos desde las diferentes perspectivas, tú puedes decir, ah, mira, ahí está, ¿no? Este, se me presentó igual, ¿no? Un problemilla de salud por ahí, o me dio una gripa, o puede ser también que se te activa algo del oráculo, tu cumplequín, no sé, entonces, qué bueno que tenemos estas herramientas, para ver desde una manera holística, y decir, ah, pues claro, y si yo ya conozco la energía, me muevo con ella, en lugar de ir contra de ella, y resistirme, porque si no, te da la rastriza, y eso es lo que está cañón, ¿cómo ves, querida? Sí, sí, y es como muy irnos escuchando, ¿sí? Aunque, es más, aunque ahorita, nada más digas, a ver, nada más lo hago por, como por curiosidad, pero comienza. Claro, sí, y aparte están los recursos para que ustedes averigüen, si no saben cuál es su kin, o cuál es su, su carta, hay páginas donde ustedes pueden ir averiguando, no necesariamente tienen que venir a una lectura con nosotras, que estaría padre, ¿no? Aunque a mí lo que más me gusta es enseñar para empoderarlos, y es parte de lo que estamos haciendo en Cosmicosas, empiecen a tomar ustedes responsabilidades o energía, ¿no? Y lo que es lo principal, tener curiosidad, alimentar esa curiosidad de conocerse, ¿sí? Claro. O sea, hay sitios, porque son sitios gratuitos, aunque tú saques tu carta, este, natal, o del sol, que ni digas, es que no le entiendo, conecta, conecta con ella. Investiga, ¿sí? Primero, ¿qué significa este? Por ejemplo, aquí a veces es el tono, es, en la carta natal es, ¿qué, en qué casa? O sea, primero, ¿qué significa qué planeta primero? y luego, ¿qué casa lo tengo? Y ya después, entonces, sí, es como de, ah, ya voy comprendiendo, ¿por qué pienso de tal manera? ¿Por qué hablo de tal otra? ¿Sí? Y es que es capa tras capa. La astrología, lo más complicado, no es, aunque ustedes la vean, y digan, ay, qué difícil, lo más complicado es la interpretación. Claro. ¿Sí? La interpretación, porque la interpretación es, como la mezcla de, es como una alquimia, es una mezcla de energías, y a ver qué sale, y lo que tú conectes, porque cada astrólogo, ahí es donde, para algunos es una tragedia, para otros es una oportunidad, porque a mí me tocó, llegar comentarios, de personas que decían, es que yo fui una vez con una, y esto, me satanizaba, esto es muy malo, esto es esto, esto es lo otro, y tú me estás diciendo cosas, muy diferentes, le digo, bueno, es que también, depende de mi perspectiva. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo, haz de cuenta que a lo mejor, yo no le estoy quitando, poder al tránsito, pero lo que sí te estoy diciendo a ti, es, que te estoy dando como, como que la esperanza, de decir, a ver, sí, sí puede estar fuerte, pero de qué tan fuerte, depende, de cómo estés tú, o cómo lo tomes tú. Exactamente, y es que también hay muchos arquetipos, que están como muy demonizados, precisamente como Plutón y Marte, ay, solo vemos lo negativo, igual los escorpiones se quejan, es que solo ven lo negativo nosotros. Tienen razón, también tienen su lado de luz, y su lado positivo. Ajá. Entonces, no nos cerremos, y me gusta mucho, qué bueno que comentas eso, querida Beth, porque no eres la primera astróloga, también mi, mi maestra amiga Fabi Villanueva, me dice lo mismo, es que he llegado con astrólogos que, y también le llega gente allá a consulta, que dice, es que a mí este tal astrólogo me dijo, ¿qué? No, es que dejemos de demonizar las cosas, cuando no le metamos miedo a la gente, y también, algo que decimos mucho, la astrología inclina, no obliga, nada más, te están dando un mapa, de, y eso también lo dice José Villani, me encantó, de hecho, creo que por ahí lo anoté, déjame, lo voy a buscar, porque lo tengo en mis apuntes, me gustó mucho eso que él dijo, que, haz de cuenta que lo que pasa en el cielo, es un reflejo de lo que está pasando acá abajo, pero no es que lo de arriba, no es precisamente que esté influyendo lo de abajo, sino más bien son espejos, entonces no estás obligado a seguir la cadencia tal cual, tú puedes ahí tomar, es como el campo de posibilidades, y tú vas a decidir cómo te mueves, en cada uno de esos aspectos, no es que estar totalmente fijo, ¿no? ¿Cómo ves querida? Y mira, esto es muy parecido a que, por ejemplo, tú puedes ir, es como un diagnóstico, ¿no? Cuando vas con un médico, y te dice que estás muy malo, y luego vas con otro, y te dice que siempre no es tanto, a lo mejor no te vas a quedar, ni con uno, ni con el otro, sino que a lo mejor uno sientes, que lo está viendo muy ligero, y que el otro, a lo mejor te estaba diciendo la verdad, y conforme lo vas viviendo, es cuando tú te vas a dar cuenta, que a lo mejor dices, ah, sí es cierto, ni era tan malo, sí fue fuerte, ajá, pero no era tan malo, exacto, o, o pudo haber llegado el trancazo por acá, pero realmente fue más benéfico, porque a mí me acaba de pasar algo, hace semana y cacho, que tú conoces los detalles, no los voy a dar los detalles, me los guardo, pero fue algo que pudo haber sido muy catastrófico, pero, por escuchar mi intuición, y tener como ese aspecto positivo, en lugar de irme a lo catastrófico, pues busqué la solución, y se logró, bueno, hasta cierto punto, ¿no? O sea, el evento era inevitable, el cómo yo reaccioné al evento, eso fue lo que hizo la diferencia, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante esto que comentas, querida, les voy a leer esta cita, esta es de José Millán, de uno de sus, de sus videos, no me acuerdo cuál fue, pero fue uno de los recientes, que dice, este mundo está ligado a los movimientos del mundo superior, el cosmos recuerda cada acontecimiento, es la expresión síncrona de un movimiento y configuración astral, por eso, lo que vamos a platicar ahorita de las cartas, es estos puntos que están tocando, tanto el sol como Plutón en acuario, están recordándonos algo que ocurrió en 2020 y 2021, que ahorita vamos a hablar de eso, dice, un movimiento de un astro o una configuración de planetas es síncrona con un acontecimiento, es un mismo hecho que se manifiesta en dos planos diferentes, de dos maneras diferentes, más que ser una situación de causa y efecto, entonces dice, al poder prever que ese movimiento astral va a ocurrir, podemos predecir algunos tipos de hechos, nos da una cierta capacidad de prognosis y prospectiva astrológica, la astrología te define el espacio donde están los puntos A y B, pero tú decides cómo te mueves en ese espacio. La tuve que anotar la cita porque dije, esto es. Está muy, es que tú sabes, mira, por ejemplo, tú puedes llegar al lugar, si te llegas brincando, corriendo, arrastrando o caminando. Exactamente. Tú sabrás cómo llegas al punto. Sí, claro. Pero al punto vas a llegar. ¿Cómo? Depende de ti. Así es, exactamente. Entonces, vean nada más cuántas perlas de sabiduría. Entonces, de verdad, váyanse a ver lo que están diciendo los otros astrólogos en línea. Estoy sorprendida de la calidad de la astrología en español. De verdad que mis respetos para todos los astrólogos. Y cómo cuántos de ellos también son psicólogos. Es gente muy preparada. O sea, esto no es así como que, ah, les voy a sacar el conejo de la, como dice también este José, no les saco, José, Juan Carlos Gómez, les voy a sacar el conejo de la chistera, ¿no? No. Aquí es una metodología, es un estudio, es mucho trabajo. Entonces, pues bueno, rápidamente les platico de esta onda encantada del humano, que va del 20 de enero al 1 de febrero. Entonces, el propósito es atraer ese libre albedrío, atraer la sabiduría, para trascender el florecimiento. ¿Y qué energías nos van a ayudar ahí? ¿Qué nos va a empoderar? Pues cuestionar las cosas, que eso también es muy Plutón en acuario, ¿no? Vamos a seguir cuestionando el status quo, pero también buscando esa energía de ese sol, buscar esa realización, ese conocimiento. Y justamente el sol me parece que en esto del maya está ligado a Plutón, como quien está ligado a Plutón. Entonces, bastante interesante se presta esta onda encantada, en la que nos encontramos el día de hoy. Y bueno, ahora sí, no sé si quieres agregar algo más, querida, a ver, o ya nos vamos a las cartas. Muy bien. Sí, nos vamos a hacer. Ahora sí, vamos a tratar de meterle velocidad al asunto. Entonces, 20 de enero, justamente con este humano magnético, fue cuando entraron estos dos movimientos. Y bueno, su propio poder guía, entonces, aquí es, ese humano que es, no, no te infles de ego, cuidado, no te infles de ego, ¿no? Trabaja la sanación y tu realización, cuida mucho lo que dices, porque puedes herir a otros, no te conectes, no te conectes exclusivamente con la parte física, sino tienes que conectar con el espíritu, con el corazón, y con tus emociones, porque acá está esta luna cósmica, la energía femenina, las emociones, el flujo de las aguas. Esta es la energía con la que estamos trabajando, para estos dos movimientos, que son sol conjunción Plutón, y sol en acuario. Ahora voy a empezar a poner las horas, para México, para que vayamos viendo, en qué momento se van dando las cosas, pero además, porque a mí me pareció tan increíble, que estos dos movimientos, tuvieron menos de 30 minutos de diferencia, entonces, pues justamente, a ver la carta para México, vamos a ver, cómo está esta conjunción, en el 29, grado 29, minuto 59 de Capricornio, es como, ya nos vamos despidiendo el sol, y este Plutón, ya nos vamos despidiendo, de Capricornio, con una pequeña conjunción ahí, que no significa nada, 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 más que transformación, 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 ¿no? ¿Cómo ves, querida Beto? No, y que ahí estábamos hablando, fíjate, del grado 29, ¿sí? que es de lo que vamos, de lo que estuvo recorriendo este mes de enero, y de lo que va a recorrer, en septiembre, sí, ahí fue la conjunción, ¿por qué? Porque el sol avanza, y un poquito después, ya entran en el grado cero, la conjunción, en el, la conjunción así como partir, porque si se fijan, está en el mismo minuto, y en el mismo segundo, se dio todavía en el grado 29, de Capricornio, ajá, y el grado 29, es un grado fuerte, ¿por qué le llaman fuerte? Tanto al grado cero, ajá, crítico, ¿por qué? En el grado 29 y en el cero, porque es donde se conjuga la mayor parte de la energía, de, de todo el signo, si se fijan, ya es como lo último, porque ya me voy, y el otro también es, el principio, o sea, es el principio y el fin. Es el, es ese momento donde se conjunta, fractalmente todo lo vivido durante el signo. Exactamente. Entonces, ahí por ejemplo, todavía es como, ese Plutón ya le está diciendo adiós a la energía capricorniana, pero es como el de, casi me sonó como el de Terminator, I'll be back, volveré. Sí, regresaré. ¿Por qué sigo regresar? Ajá. Este, y, pero, pero, si te fijas, está en casa 2, está muy en el inconsciente, muy, muy atrás de nosotros, como que, volvemos a lo mismo, todavía no sabemos qué viene adelante. ¿Sabemos qué dejamos atrás? Sí. ¿Sí? ¿Qué dejamos atrás desde este 2008 hasta la fecha? ¿Qué se ha quedado atrás? de familia, de trabajo, de ideas, de conocimiento. Ajá. O sea, si tú vuelves en primera, de edad ya no eres el mismo, y de, y de vivencias tampoco. Entonces, es como, como que ahí el sol te está alumbrando, toda esa transformación que dio, y fíjate qué curioso, que cuando está haciendo para México, está haciendo eso, es en la casa 4, que es muy de raíces y de familia. Ajá. Ajá. Para muchos mexicanos que nos cuesta trabajo el desarraigo, Plutón, en casa 4, por ejemplo, se los podría decir, o sea, para los que en este, en este tiempo lo tuvieron en casa 4, fue un desarraigo, es eso, ver con qué contabas, con qué no, ahí Plutón era la ayuda, la ayuda a saber tus valores, tus valores emocionales, porque ahí está la luna, ¿sí? ¿Cuál es? ¿Qué valoras más, no? Si tu luz, o sea, el sol, o mis cosas emocionales, ese Plutón ahí, mucha intuición, mucho poder en el pueblo también, porque Plutón y la luna es el pueblo. Así es. Sí, es como el, ahí nos está marcando, que hay mucho beneficio, aunque luego se van a estar quejando, pero, este, si volvamos a ver, volteamos a ver otros países, no nos quejemos tanto, este, ya cuando comparamos, este, y, y eso es, en nivel personal, no nos vayamos ni a político, ni a religioso, nada, aquí no metamos absolutamente nada de eso, metamos simplemente nuestras experiencias, ¿sí? ¿Cómo hemos estado? ¿Cómo hemos vivido? ¿Cómo has evolucionado emocionalmente? Gracias a todos estos cambios que se han dado, para bien o para mal, porque, si yo soy de energía muy fija, muy arraigada, pues puede ser, que no la haya pasado nada bien, porque a las personas fijas no les gusta cambiar, a los cardinales, inician, pero les cuesta terminar, y a los mutables, pues a les encanta el cambio, entonces, este, pues, y ellos no estuvieron pasando, ahorita estuvieron los cardinales, ¿sí? ¿Por qué? Porque Capricornio es un signo cardinal, entonces, los cardinales estuvieron con ese trabajo, con ese, con esa presión, por cuadratura, por conjunción, por oposición, son los que estuvieron trabajando, ¿sí? Esos cardinales, ¿quiénes son? Cáncer, Aries, primero, para empezar, Aries, Cáncer, Libra, y Capricornio, esos cuatro, son los que estuvieron. Y también como, en signos de tierra también, por eso los estoy marcando, este, esa, esa dificultad del cambio, ¿por qué los estoy marcando también? Porque, esta luna estaba en Tauro, precisamente, ¿no? y Tauro, a ver, mueve a Tauro, ¿no? Y acá, ¿qué tenemos acá? El Virgo, a Lili también, entonces, como luna y luna, y digo, oh, por Dios, mira, aunque no está, fíjate, no hay esas líneas directas energéticas, no, por asociación, de elemento, dices, ay, mira todo lo que se está activando, Dios mío, ¿no? Sí, 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 y entonces, ese grado 29, o sea, ya también les están diciendo a los cardinales de, ya, ya los de compas, ya nos vamos, sí, el Albi va a regresar en septiembre, únicamente, ¿para quiénes serán? Para las personas que tengan, en signos cardinales, que son los que estamos marcando ahí, bueno, menos Virgo, los signos cardinales, los que están en amarillo, sí, los que están en amarillo, esos son los que van a estar en movimiento, si tienes en el grado 29, cerca del grado 29 también, ¿sí? A un grado, yo la verdad con Plutón le daría uno, dos, no doy tanto, porque Plutón es muy lento, exacto, entonces, un grado, para que se sienta su fuerza y su potencia, un grado, entonces, estaríamos hablando desde el 28 y 29, si tienes en el grado 28, 29, de los signos cardinales, sientes que estás cerrando, pero que algo falta, ese que algo falta, va a llegar del mes de septiembre, hasta el 19 de noviembre, que ya eso ya lo hablaremos después, pero si no, de todos modos, anotar así, ¿por qué? porque en ocasiones, si tú pides citas, fechas, a veces te dan en esa temporada, y tú dices, híjole, ¿por qué justo en esas fechas? Porque a lo mejor, algo ahí va a aprender, y algo se tiene que cerrar, ajá, sí, entonces, es un signo que está tratando mucho el inconsciente, bueno, ahí, para, bueno, para nosotros, y, lo que es la familia, lo que son las tradiciones, lo que, lo que es el hogar, las mujeres, fíjate, que también es algo muy, muy este, característico de México, que también así como que, lo reconocen, por, por las mujeres, que, que eso tiene que ver con la luna, y el pueblo, ¿no? En general. Y como ahorita tenemos dos candidatas ya, a presidente mujeres, y va a estar entre esas dos, seguro, no hemos visto, yo no he visto el panorama, me interesa, ya me voy a sentar a ponerme a estudiar, me voy a poner mucho las pilas, pero eso es interesante decir, porque han tratado de haber candidatas anteriormente, y no se ha logrado, esa es la primera vez que podemos decir, ahora sí va a haber, digo, a nivel presidencial, obviamente, en otras cosas, sí ha habido, pero, va a estar interesante eso. Y que para muchas personas, ideológicamente, es algo muy fuerte de aceptar. Sí. Sí, es que tenemos, ese cambio, tenemos muy arraigado, y lo platicamos hace rato, la falta del reconocimiento, a la labor de la mujer en la sociedad. En todos lados, no solo en México, obviamente, pero sobre todo aquí, que tenemos todavía una sociedad muy machista, muy, con mucha violencia hacia la mujer, desafortunadamente, que, o sea, yo me, mi mamá, déjenme les cuento, le voy a contar un paréntesis, una pequeña historia de mi madre, que era Leo, por cierto, este, entonces, esa energía leonina, ahorita la siento muy cercana a ella, ella era más chaparra que yo, o sea, ella medía 1.44, ¿ok? O sea, era una chaparrita cuerpo de uva, ella sabía, manejó un trailer, sabía manejar trailer, y se sabía estacionar en dos movimientos, en dos nada más, o sea, ahora, mi respeto es esa leona, y me acuerdo que una vez, estando manejando, un güey, verte en frijoles a tu casa y yo, ya quisiera yo verte a ti, inútil, ahora sí que, rata de dos patas, ¿no? Quisiera verte a ti, trepado en un trailer, ¿no? Y estacionarte en dos movimientos, mi madre lo, entonces, es como, qué fácil es a veces para la energía masculina, como, ay, tú no sabes, o sea, no, por el miedo que nos han inculcado, culturalmente, a la energía femenina, es que la verdad, una mujer que sea capaz de, nutrir, de cuidar, de ser madre, y además, ponla en un trailer, ¿no? Tú dices, ay, caramba, ¿no? O sea, esta mujer está haciendo lo que yo jamás podría, y yo creo que ya la energía nos está empujando al cambio de paradigma, y yo estoy segura que mucha gente en México no está contenta de decir, chin, pues no me va a quedar de otra más que votar por una mujer, pero es que la energía ya nos está llevando para allá, y que es por eso que te digo, a pesar de que está en trígono, está guardado en el inconsciente, o sea, inconscientemente, o sea, creemos, fíjate, inconscientemente está el trígono, creemos que lo aceptamos, pero, acuérdate que se toma el poder, se toma el poder por esos días, ¿no? Porque ya cambiaron, o sí se va a tomar el poder este diciembre, es que, por eso de que cambian las fechas de toma de poder, que ha, No lo he checado, pero ahorita le preguntamos a Google, no hay ningún problema, ves que anteriormente, se tomaba en diciembre, creo, el poder, y luego ya lo habían cambiado, bueno, cuando uno estaba más chico, creo que era en septiembre, y el chiste es que dice uno, ya ni sabes, este, es más, ya están cambiando todo, sí, ajá, estoy buscando, no, 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 yo porque te decía, es más, hasta las votaciones, no es que las cambiaron, yo me acordaba siempre, era 2 de julio, y ahora, no las pusieron en junio, entonces, a ver, bueno, dice que la selección es el 2 de junio, pero, ¿cuándo inicia el cargo? Cícer, escándalo, escándalo, bueno, es, sí, el 1 de septiembre, querida, no estaba yo entiendo de esa chisma, mira, yo no había visto nada de eso, yo te lo dije, oh, por Dios, primero de octubre, de todos modos, estoy entrando a la página del economista, no, está cañón esto, nos estamos entrando en tiempo real, primero de octubre, sí, se publicó en el diario oficial de la federación, un decreto, shalala, shalala, bueno, se reformó, se reformó el 1 de octubre, se acaba de reformar. Cada rato, yo me acuerdo que era en septiembre, y luego lo cambiaron a diciembre, y por eso te pregunté, de todos modos, Plutón va a estar en el grado 29, va a estar en el grado en que estamos ahorita, y entonces, es por lo que te digo, aunque es inconsciente, en este momento, y tú crees que lo estás aceptando, la real aceptación va a venir cuando ya se suma el cargo. Sí, porque ya no hay marcha atrás, es igual que este Plutón, que ya no va a regresar a Capricornio, o sea, ya no hay marcha atrás. Claro. Y que le está ayudando a esa luna. Exacto. Sí. Está ayudando a esa transformación. Sí. Qué fuertes declaraciones, o sea, me encanta juntarme contigo, Bet, porque tú estás bien informada de todo, y mejor me entero por ti, qué cosas, qué cosas. Bueno, y ni siquiera yo estaba informada, sino que simplemente dije, a ver, ¿y cuándo se toma el poder? Porque también esa fecha es importante, y mira, está muy ayudada con esta. Y eso, o sea, lo estamos hablando directamente para México, a lo mejor no lo habían ido a revisar, pero quiere decir, que lo que vamos a estar revisando, o sea, lo que revisamos este fin de año, ¿sí? Sí es muy importante, y lo que estuvimos viviendo, y analizando, y todo eso, porque vean, imagínense, hasta esas decisiones, se van a estar revisando para ese septiembre a noviembre. Y fíjate algo de interesante, esto está activando Casa 4, vamos a ver ahorita una carta del pasado, que activó Casa 4 para México, ahorita vamos a volver a eso también. Exactamente, entonces, ese grado 29, donde es la conjunción, pues sí, o así es 29, 59, ya es el segundo antes del cambio, es como cuando, exactamente, antes de echar a andar el carro, un carro nuevecito, nuevecito que traes ahí, ya el de tus sueños, el de tu, y de repente apenas vas a meter la llave, y apenas le vas a hacer, para echarlo a andar. Así es. Para escuchar el motor, para ver qué va, y a dónde te va a llevar, no vas a saber. Andando te vas a enterar, andando en el camino te enterarás, ¿para dónde vas? Ajá, quién se sube, quién se baja en ese viaje, es lo mismo, te vas a ir enterando con el tiempo. Sí, qué impresión, muy bien. Vámonos a la siguiente carta, que es unos cuantos, este, minutos después, pero, y sigue estando en casa 2, obviamente, ¿no? Entonces, mira cómo ya, entra ese sol, Plutón dice, al rato, ahí nos vemos, ahí nos vemos, pero fíjate, algo interesante que quiero yo, comentarles, es, que hay solo, siete ocasiones, en las que el sol y Plutón, hicieron conjunción, al mismo tiempo, en que, se están moviendo, hacia, o sea, así como está aquí, esta conjunción, solo siete veces, en los últimos dos mil años, se han encontrado justo, a punto de pasar los dos, acuario, y la última vez, que ocurrió, la más reciente, fue en el año de 1778, lo cual trajo, el inicio de la era de la ilustración, la revolución francesa, el inicio de la, de la ciencia, ya como establecida, ¿no? El método científico, y me llama mucho la atención, lo decía yo ayer, en el live de Facebook, que, es increíble, que se echó a andar, la parte científica, pero al mismo tiempo no, porque tiene que ver, con tecnología, ¿no? Entonces, va a ser interesante, ver, qué nos va a traer, esta, esta, tanto la conjunción, como esta entrada, del sol en acuario, que realmente, pues sí, no hay, no hay gran cambio, si vemos entre una y otra, pero, ya, la energía, empieza a sentirse, parece que no, 45 minutos después, ya se empieza a sentir distinto, ¿no? ¿Cómo ves, querida? Sí, no, o sea, bueno, yo por ejemplo, me dioriza, aquí hasta el clima cambió, yo dije, hasta llovió, y yo dije, ¿qué pasó? ¿Sí? O sea, son de esas cosas, que si tú pones atención, dices, ah, es coincidencia, bueno, tómalo en este momento, como coincidencia, ¿sí? Sí, pero ve, ve siguiendo las señales, a ver hacia dónde te lleva la información, ¿sí? Muy bien, ahora sí, vámonos a la siguiente carta, que ya es la entrada de Plutón en Acuario, el día siguiente, a las 19.01 horas para México, les voy a contar rápidamente del oráculo, este fue un día lunar, lo cual me llama bastante la atención, porque es ese reto, ¿no? Y este caminante del cielo, que es, muévete, te estoy retando a que te muevas, y más guiado por la serpiente, que es la transformación, cambiar de piel, sí o sí, y nos está ayudando aquí el enlazador de mundos, que es muerte, sí o sí, o sea, suelta, libera, deja ir, porque no hay de otra, y además, aquí el reto también es esta energía de la noche, entrar en la cueva, entrar en el interno, hacer esta transformación profunda, ¿cómo? Viendo tu vida como una obra de belleza, de arte, ¿no? Y por tal activación galáctico, entonces, este pulso de Plutón en acuario, desde la perspectiva del 1320, pues viene con ese, esa energía de portal activación, o sea, muy potente también, ¿no? Y aquí, bueno, ya el cielo ya está ligeramente movido, a ver, vamos a ver qué está pasando acá para México. Fíjate, algo que iba a ver es la hora, porque, si justo esa hora fue a la hora en que entró, está el grado 00, es que el grado, el número 19, en numerología, es un número karmático, ajá, número karmático, y ahí tiene mucho que ver con el abuso de poder, entonces, hay que tener mucho cuidado, con los abusos de poder, ¿sí? Ese, ese número 19, eso significa, ya sumándolo, da un 3, ¿sí? Aprender a, a la comunicación, equilibrar, eso ya, 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 ya es este, ya, da, no, a ver, 19, 10, o 11, da un 2, ese 2, ¿qué quiere decir? Aprender de todos modos, es, el 2 es aprender a negociar, porque acuérdate que cuando hay un abuso de poder, yo no negocio, lo hago, se hace, y ya, entonces, es un aprender a negociar, ese 2, entonces, este, y cae en casa 6, ¿sí? Para México, cae en casa 6, casa, de la salud, de la vida diaria, entonces, quiere decir que probablemente nosotros estemos sintiendo que, que se están moviendo muchas cosas, se está cambiando mucho el estilo de vida que teníamos, al que vamos a tener o al que vamos a empezar a tener, ¿sí? Porque también yo he visto muchas personas, la verdad, a mi alrededor, muchas mujeres que quieren emprender, que, que durante mucho tiempo fueron a más de casa y quieren emprender, por ellas mismas, solas, sin, sin socios, sin recursos, quieren emprender, entonces, es un cambio también muy fuerte, imagínate, claro, para una familia, el saber que mi mamá siempre está en casa, está ahí, salir a trabajar, es un cambio de rutina, rutina en el hogar y en la familia, entonces, yo siento que no nada más, lo que, es como dicen, cuando empiezas a ver tu alrededor, ese es el microcosmos, ajá, entonces, en el macro, ¿qué se va a mover? Porque, por ejemplo, anteriormente, con lo que estábamos hablando nosotros para México, que es, eh, el poder máximo de la, que es la presidencia, ¿sí? Siempre estaban acostumbrados a que el hombre tenía que estar casado, así, con su mujer, ¿sí? Para asumir el poder. Y no divorciado, ni nada de eso, si con hijos, así bien establecido. Y la mujer tenía nada más como, como que estar en lo que es, eh, dar la cara, dar la cara en las presentaciones, y más de beneficencia y estas cosas. Claro. Sí, y todo eso. Ajá. Y ahora, eso va a cambiar. ¿Qué va a ser el primer damo? Pregúntame yo. ja, si es que va a haber primer damo. Es que, yo no, a ver, obvio que el cargo de, de ir a ver, y de eso, las asociaciones, todo esto, lo puede hacer tanto un hombre como una mujer, porque hay hombres que tienen asociaciones, y, y, y las llevan muy bien. Pero, eh, la mirada, el ojo, ¿sí? De, de muchos, este, yo me refiero más, interiormente, en nuestro país. Claro. porque, aún así, eh, hay ciertos estados, regiones del, del mismo país, muy, muy machismo, el machismo está muy presente todavía. Ajá. Sí, era lo que mencionábamos hace rato. Sí. Y que cuando lleguen a cada estado, ¿cómo van a ser vistos? Mandilón. Ah, justamente, fíjate, hablando de eso, querida Beth, hay un chico que se llama Peraki Soto, que es organizador de bodas, no sé si alguna vez has visto sus videos, cuenta todas sus chocoaventuras, ¿no? Ah. Y compartió un video, de una mujer, que, este, se casó con el marido, y ya tenían un hijo, ahora ya es muy común, ¿no? Que ya tienen los hijos primero, y ya se casan después. Entonces, en la boda, le puso una canción, que no sé cómo se llama la canción, ni quién la canta, pero algo así, que yo soy mandilón, y le pone el mandil, y le da la escoba, y están ahí bailando, o sea, es como, yo soy la que manda, y tú eres el mandilón, y, pero fue como broma, ¿me entiendes? Así como que vamos a echar relajo, y, porque es muy curiosa esa dualidad, aquí en México. El hombre se hace muy macho, pero luego, este, aquí yo tengo la última palabra, este, en esta casa, dice, ah, sí, ¿cuál es la esposa? ¿Y cuál es? Sí, mi amor. Así como muy macho, muy macho, pero la verdad es que, a puerta cerrada, el hombre es, luego, muy dócil con la mujer, ¿no? Entonces, pero también, eso tiene que ser a puerta cerrada, tú a puerta abierta, no puedes poner que, que chacheas en tu casa, que haces de comer, que estás con los hijos, porque no, eres un mandilón, ¿no? Muy mal visto. Entonces, ¿qué crees que pasó? Están en la pista de baile, pues no llegó la mamá del novio, a quererle quitar el mandil. La mamá del novio. Es que lo vemos lo mismo, de que dice, o sea, nosotras como mujeres, nos podemos quejar muchísimo del machismo, nos podemos quejar muchísimo de él, pero nosotras mismas somos las que lo fomentamos, ¿sí? Porque en cuanto tenemos a un hijo, o sea, que, que ayuda a su esposa, lo vemos mal, ¿sí? Entonces, yo a lo que me refería también en el poder, es, por ejemplo, muchos hombres que están en el poder, pues precisamente no les gusta que una mujer les ordene. Exacto, así es. Ajá, y es que tú llegues, o sea, por eso es lo que yo te digo, se puede presentar casos, ¿eh? De que llegue a ver algún gobernador, y que entre sus ideas, lo ignore, literal. Sí, sí, no lo dudo. Sí, sí, sí. Entonces, es un cambio muy fuerte el que se está dando, o sea, de verdad, yo creo que nadie está viendo, ¿por qué? Porque no es tan acostumbrado, ahora imagínate, ¿no? A lo mejor el gobernador, la esposa es la que va a llevar, y entonces va a ir el esposo con la, o sea, esto va a ser un cambio que no es muy agradable, de aceptar para ciertos ojos. Así es. Para unos, dice, por fin llegó lo que tantos habíamos esperado, pero para otros. Sí. Es de, nos han acabado. Sí, es como, ya esto se fue al queque. Exactamente. Sí, qué fuerte, qué impresión. Ajá. Ajá, y eso tiene mucho que ver con la vida diaria, y todo. Y, exacto. Mira, al estar Júpiter, en lo más alto de la carta, que está en el medio cielo. En el medio cielo. Y que está todavía en, está, pero todavía está un poquito acá en Casa Nueve, que tiene mucho que ver con los dogmas, la ideología, el modo, mucho el modo de pensar ya, así como, de cosas que ya por mucho tiempo están establecidas. Plutón, al estar haciendo ahí esa cuadratura, es como que el cambio es fuerte. Es expansivo, y es que ya no hay otra. O sea, no hay, no hay forma de, de irnos para atrás. Claro. Y, y fíjate que mucha gente también, es con este, con este Plutón, que, o sea, es que lo anuncian con un bondo y platillo, y la pegada. Mucha gente se espanta, dice, es que qué me va a pasar. A ver, tranquila, si tú no tienes nada, en el grado cero, de los signos fijos, que son, eh, Acuario, Leo, Tauro y Escorpio, pues probablemente no lo sientas, lo veas. Lo veas en quienes, en las personas a las que lo mejor y si les está activando. Sí, tú nada más veas, percibas el cambio, pero no lo estés sintiendo directamente, a menos que tengas plantas en esos grados muy cerca, sí, ya dices como que cuando sientes que viene la ola. Pero si no, únicamente, a lo mejor te toca verlo, ¿a dónde? Afuera, porque Acuario es muy de la humanidad, muy de afuera, muy de afuera. Verlo en el colectivo, que era lo que platicamos hace rato. Sí, claro. Sí. Entonces, mucha gente está muy, a veces, hasta espantada, porque hablan así como muy, muchas cosas muy feas de Plutón. No hay personas que hablan a veces muy bien de él. Lo que pasa que como a su paso hay destrucción, entonces es por eso que en ocasiones no hablan muy bien de él. Pero a veces destruyes para hacer algo mejor. ¿Cuántas, cuando haces reformas en tu casa, ni modo que quieras hacerlo encima de esos, hay cosas que ya están hechas, o sea, pero las tienes que tirar? Sí, es como la energía de la tormenta, claro. Para hacerlo más amplio, o para hacer otra, una estructura más alta, o para renovar la estructura, o para cualquier cosa. Tienes que derribar ciertas cosas. Es como, imaginemos que tienes un jacalito, ¿no? Que tienes una casita de madera, y ya de pronto te ganaste la lotería, pues tienes que quitar la madera, para poder hacer tu casa de concreto. O sea, no hay de otra. Exactamente. Entonces, es eso, es esa transformación. Obvio que duele, ¿por qué? Porque en ocasiones, esas paredes guardaban cierta memoria. Para muchas personas que son muy agua, que guardan mucha memoria, es que la concobro, es que la hicieron, ahí nacieron, ahí, sí, pero ya crecieron, ya se fueron, y ya ni están. Mira, yo lo que digo en estos casos es, mira, un día el sol se va a comer a la tierra, o sea, ya, dejemos ir. Bueno, sí, es que esa es una, una, una cosa muy radical, muy urbaniana, sí, pero para entenderlo, ¿de qué? O sea, por más que quieras preservar, y la naturaleza misma va a llegar, o sea, el sol nos va a comer un día, en millones de años, ¿no? Pero, o sea, no tiene sentido a veces. estamos marcados por la evolución, lo que platicábamos en el programa pasado, estamos, o sea, para avanzar, o sea, avance, está pegado con la palabra evolución, no hay un avance, sino una evolución. Entonces, si uno no evoluciona, no hay cambio, y si no cambian, las cosas siguen, o sea, a veces hemos estado, en un permanente, estancamiento, o sea, lo estancado también a veces, huele mal y se pudre. Claro, por supuesto. Entonces, ahora sí, que venga este cambio, es como de, a ver, me relajo, porque también es algo que tiene la energía de acuario, el estrés, a veces el nerviosismo, no, ¿qué es mejor? Me relajo, porque todavía ni sé qué va a cambiar, y ya me estoy estresando. Sí, claro. A lo mejor no me cambia tanto, y yo ya me estoy estresando, a lo mejor los cambios son para bien, y ya me estoy estresando. Ajá. Ajá. Entonces, es, me relajo, es, es algo muy importante, ahí, me relajo, y, espero, voy esperando a ver, ¿qué me va presentando? El destino, el futuro, el, lo que venga. Ajá. ¿Sí? Lo que me vaya presentando, es lo que voy a ir viendo, pero, anticiparme, si todavía ni siquiera sé qué viene, es más, nosotros, o muchos, si se ponen a verlo, son expectativas las que hay, ¿por qué? Porque no se sabe, ajá. No se sabe, porque es un tiempo nuevo, cuando hablas de, de estos tránsitos, de cuando fue la época de la ilustración, de la revolución francesa, de, no estaban los otros planetas donde están. Así es. Sí, el, el único que tenemos referencia es de Plutón, pero también los otros intervienen, no es nada más Plutón el único, los demás también intervienen. Y si los demás no estaban en la misma configuración, no es el mismo cambio, es un cambio diferente. Así es. Sí, claro, hay que ver todo lo que hay alrededor para entender cómo va a venir ese cambio. Ajá. Lo que sí es que va a ser un cambio colectivo, sí, ¿por qué? porque Acuario no es que haya el cambio en una persona, es un cambio colectivo. Ajá. Así como, como Plutón para muchos, para muchos capricornianos, es como el análisis que ahorita se harían, ¿qué los cambió? los cambió, les cambió mucho la estructura. Sus sistemas. Claro. Todo. Y, y a nivel global, ¿qué cambió muchas estructuras en los trabajos? Ve ahora, ¿quitaron la antigüedad? Acharamba, esa no me la sabía tampoco. Ay, me entero de todo contigo, querida. Sí, no, ya no generas antigüedad, no ves que ya te renuevan contrato cada año. Ah, bueno, sí, bueno, eso ya hace más de 10 años, a mí me tocó, yo nunca he tenido antigüedad en ningún lado por lo mismo, pero no sabía que ya es tan oficial, qué fuerte. Sí, pero, pero es lo mismo, ve, imagínate, desde el 2008 que entró, hace 10 años, que era. Sí, por ahí fue cuando empezó. Ya estaba, sí, o sea, ya no, en este paso de Plutón en Capricornio, no generas antigüedad, las instituciones han cambiado, que algo también que tendría que ver muy de Capricornio, el banco, el banco ha cambiado, debe ser muy de ir y todo eso, ahora ya es digital y no sé qué. El modo de manejar el banco ha cambiado, la economía ha cambiado, el tipo de inversión ha cambiado, el tipo de moneda ha cambiado, porque anteriormente el dólar siempre ha sido importante, pero también mucha gente ya se maneja con el euro, y ahora con la moneda, este, el bitcoin, pero todavía ese está en veremos, porque no está como tan sustentado, pero aún así que hay como que se te están abriendo muchas posibilidades, y dices, wow, antes nada más había una. Así es, sí, exactamente, sí había muchos monopolios aquí en México, y ahora ya, bueno, siguen siendo monopolios, pero disfrazados, ¿no? Porque, bueno, ya tengo más opciones, que son los mismos dueños y sigue siendo lo mismo a la larga, pero, ya como dices, bueno, ya por lo menos tengo la ilusión de la, de poder elegir entre más opciones, ¿no? Sí. Y que, por ejemplo, ese Júpiter ahí en medio cielo, si te fijas, ya acercándose a la Casa 10, que también para, para la carta de, de un país sería el gobierno, sería el poder, eh, ya muy cerquita de Urano, yo creo que cuando sea esa conjunción, en el mes de abril, también va a ser, este, va a ser un parteaguas, oh, sí, eh, en ese momento, porque ya veremos para qué, pero es como, como si tomáramos la carta de la entrada de Plutón en México, ese Júpiter, por, por tránsitos, van, se van a poner directos, van a hacer su conjunción ahí mismo en la Casa 10, y entonces, ahí se va a generar un cambio. Sí. Y que es muy pegadito a las elecciones, bueno, va a ser en abril, si te fijas, ya casi nada, no sé cuándo es cuando terminan de, ya ves que hay, que, que ya no pueden, este, hacer propaganda, creo que va a ser a finales de mayo. No, no, si tienes razón, a principios de mayo o a finales de abril, porque creo que es un mes antes, ¿no? No me acuerdo. Sí, sí, vamos a preguntarle a Google, y mientras le pregunto a Google, ¿sabes que también es bien importante aquí notar, querida Beth, que esa conjunción entonces va a quedar, va a caer cerca del, del eclipse que va a pegar en México? El eclipse va a ser el 8 de abril. Entonces ahí está cerca. El 8 de abril, déjame ver en qué grado, déjame ver. Estamos revisando en tiempo real todo el chisme, porque queremos estar seguros de lo que estamos hablando. y es que es información que luego va saliendo aquí mismo, o sea que no, no lo habíamos, este, no, no planeamos, aquí nos sentamos a ver la carta, en el momento estamos platicando, a ver, vamos a ver, ¿cuándo inicia la campaña? No, ¿cuándo termina? ¿cuándo termina? Aquí está, vamos a ver. Me estoy juntando con el economista.com para enterarme de todo el chisme. ¿Cuándo terminan las pre-campañas? Ah, no, las pre-campañas, bueno, a ver, 2 de junio, ya lo habíamos platicado. Las pre-campañas justamente terminaron el 18 de enero, ¿sí? Ajá. La inter-campaña concluye el 29 de febrero, hablando años siniestros. Ajá. Los debates presidenciales, a las campañas electorales inician el 1 de marzo y concluyen el 29 de mayo. Ah, yo pensé que era como un mes antes y no, 29 de mayo termina. No, pues entonces casi casi van a terminar y se van a votar. Luego, luego a votar, sí. Vayan a votar, sincronautas, los que estén en México, vayan a votar, por favor, aunque sea toda ilusión. El del 8 de abril va a ser en el grado 16, 15-16 de Aries, que es por donde está pasando ahorita Quirón. ¡Hala madre! Eso va a activar entonces lo que estamos viviendo ahorita con Quirón. Por eso te digo, enero tiene mucho que ver en todo el año. Sí. Por eso es que ahí se fijan nuestros propósitos para el año y todo eso. En este año realmente sí, sí tiene mucho que ver a lo largo del año lo que nos proponemos y lo que hemos visto en el mes de enero. Madre santa los aparecidos. Jesús de Veracruz. Pues sí, sí, hay que, hay que checar muy bien eso, pero el cambio en nuestra vida diaria, en nuestra, fíjate que en la salud también. Sí. Si te fijas ahorita nuevamente, están con una tentativa de, lo único que les recomiendo a todos es, cuídense, cuídense mucho, ya sabemos las medidas, ya sabemos, o sea, las medidas y las consecuencias. Entonces, ya, o sea, no se espanten. O sea, yo la verdad, lo único que sí digo es, no tengan miedo. Mejor, en vez del miedo, cuídense. Ya saben, son experiencias que ya vivieron, que ya se vivieron, que ya se sabe cómo, cómo van. Y ya se vieron también que, que tanto, este, pinchazo, como le dicen, en muchos lados no sirvió de nada. Entonces, a veces es mejor el cuidado. Fortalecer prevención, claro. Sí, la prevención, todo. ¿Qué? El sistema inmune. Fortalecerlo, sí. Descansar, meditar, comer bien. Comer bien, dormir bien, estar relajados, porque el estrés también, altera. O sea, baja las defensas, por supuesto. Claro. Va a decir, bueno, qué fácil, si yo tengo problemas económicos. Sí, pero si también te vas, pues ya los problemas económicos se acabaron. Claro, no, pero además te voy a decir una cosa, volvemos al punto, es mejor la prevención, te va a salir más barato que ir al doctor, y además, bueno, yo no sé cómo le esté pasando a otras personas, pero yo estoy presentando alergias a medicamentos a los que antes yo no tenía. Entonces, yo ahora sí digo, híjole, la verdad, solo iré al doctor si realmente es necesario, si ya veo que de plano no puedo yo sola con el descanso, comer bien, tomar el sol, alimentarme bien, todo eso. Si veo que de plano yo sola no puedo, ni con los suplementos, pues ya me tendré que ir. Porque las últimas dos veces que me enfermé muy feo, fue más por la reacción alérgica que tuve al medicamento, que nunca había presentado, que a la enfermedad misma. Entonces, sí, están cambiando mucho las cosas. Entonces, mejor fortalezcamos nuestro sistema, y lo mejor que podemos, yo lo que les puedo dar como perlita sabiduría, mi aprendizaje de todo lo que vivimos, y ahorita vamos a esas cartas, porque precisamente, les hablaba yo de esa memoria que hay, y estos planetas, estos tránsitos, están activando memorias de eso. Entonces, yo lo que logré entender es, ok, sí hubo una crisis, sí fue real, pero la inflaron tanto, que fue más el miedo lo que generó problemas de salud, e incluso salud mental, que la situación que se estaba viviendo tal cual. O sea, la exageración que hubo, también afectó incluso a la salud económica y mundial en ese sentido. Entonces, como bien dices, ajá, no tengamos miedo. No, lo que pasa es que mucha gente, hasta se enfermó, bueno, sin estar enferma, llegó a, y no estaba enferma. Exactamente. Pero simplemente, el estrés, el bloqueo, ajá, de estrés, fue lo que, lo que hizo que partiera, ¿cómo? Sí. Se subió la presión, y de infarto. Claro. Sí. Sí. ¿Y eso qué es? ¿Estrés? Mucho estrés, exacto. Mucho estrés. Así es. Entonces, este, si ya lo vivimos, ya sabemos cómo, es como de, a ver, me relajo, me cuido, ya sabemos las medidas, ya sabemos esto, lo otro, ajá, y aquí en adelante. Exacto. Quiero que nos vayamos, vámonos a las siguientes cartas, querida, porque es justamente, este, hablar, precisamente, de qué está, qué tocó, este movimiento, esta conjunción, y esta entrada de Plutón en Acuario, que está tocando, y justamente, la conjunción que hubo de Saturno, y Júpiter, en, en este año, fue el 21 de diciembre, precisamente, del 2020, fue aquí donde se dio esa conjunción, que para México, otra vez, fíjate, cómo nos tocó en Casa 12, fue a las 10, 20 de la mañana, en este día, y el kin que tocaba, era el kin 7, justo iniciando el sol kin, con la mano resonante, aquí nos hablaba de que, venía algo de salud, fíjate, de haber, yo en ese tiempo, pues no sabía de astrología, pero ahora que ya, en retrospectiva, lo digo, pues claro, cómo iba a afectar esta conjunción, pues en la parte de la salud, porque es la mano, y aparte mano resonante, lo que se llama mano resonante, que es lo que se va, va a ampliar, va a tener, este, como, va a ser una oleada, de que algo empieza pequeño, y se hace la bola de nieve, o sea, aquí está muy claro, y con esa tormenta, hablamos de energía tormenta, fue el caos, la confusión, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo, que pegado en México, para casa 12, aquí es donde está, tocaron estos dos, tanto el sol, como Plutón, no exactamente, bueno, ahí van, ¿no? Todavía no llegan, pero ahí van, porque aquí están 0 grados, 28 minutos, entonces Plutón todavía no llega, pero el sol ya, ahí nos estamos, este, nos estamos moviendo por ahí, entonces todo esto, por, la distancia que hay, justamente, ¿no? por estos grados de diferencia, pues sí toca, el recuerdo de esta conjunción, y, este, para el año nuevo, si vemos, el año nuevo, cómo está tocando, esta es, para la, según la astrología mundial, esto ya fue, en el 15-18, es decir, 12 días después, de que hubo esta conjunción, estamos con el espejo entonado, guiado por enlazador de mundo, o sea, es como la expansión de la muerte, de alguna manera, porque murieron muchas cosas, no solo, pérdidas, eh, humanas, sino también, como dices tú, nos encerramos, nos obligamos a usar más la tecnología, para trabajar, para comunicarnos, ¿no? Fueron cambios muy radicales, y en la astrología mundial, las que cambiaron, también, exacto, y aquí lo que estamos viendo, para el mundo, en casa cuatro, otra vez, fíjate, cómo están, en casa cuatro, y teníamos aquí, pues sí, más o menos, como un estelium, ¿no? Por un lado, todavía estaban en conjunción, estos dos, por otro lado, está acá Plutón, y tenemos también a Mercurio, y al Sol, entonces, estamos en esa transición, entre Capricornio, y Acuario, pero estos están todos, en la misma casa, para el mundo, para todo el mundo, entrando a Año Nuevo, y que dijimos, que era la casa cuatro, ¿no? Es el hogar. Es el hogar, regresaron muchos, es más, muchos regresaron a su casa, de origen. O cambiaron, de situación de casa, precisamente, o se fueron, que de hecho, también, lo que inició, entre paréntesis, la crisis, fue, que por celebrar el Año Nuevo, el chino, mucha gente, se fue a sus pueblos, y ahí fue cuando, según esto, se hizo la, el relajo, ¿no? Pero, ahora vamos a ver, la carta para México, porque obviamente, es muy similar, pero no exactamente igual, entonces, ¿qué es lo que estamos observando aquí? Hay unos planetas, que se quedan en casa cuatro, pero hay otro acá, que se está moviendo a casa cinco, ¿no? Entonces, fíjate, a mí, lo que, lo que yo recuerdo mucho, de esa, y, Valencia, ¿por qué están recordando? ¿Por qué? Porque esa conjunción, de Saturno y Cúpiter, se dio en el mismo grado cero, donde ahora está activando, en Sol y Plutón, Ajá, el que faltaba, por, por activarla, era Plutón, y es el que está activando, en este lapso del año, el año pasado, y en este, y, para México, este es como la carta del nuevo año, pero, en México, realmente, se dio a conocer, como por el mes de marzo, o sea, ya se escuchaba el rumbo, desde diciembre, pero hasta el mes de marzo, fue cuando, como, escuelas, todo, se cerró. El 13 de marzo, y me acuerdo, porque es, el cumpleaños, uno de mis hermanos, y justamente, yo estaba en un evento, en Tequisquiapan, y nos dijeron, ¿sabes qué? Ya querían cancelar, dijimos, no, porque, pues no, aquí no hay nadie enfermo, todavía logramos el cierre de ese evento, que era un evento comunal, con, este, con, de hecho, de estos, de los boles tibetanos, que, de cristal, estábamos haciendo sanación, a través del sonido, con mi querida Flika Ran, que vive allá en Estados Unidos, estaba yo ahí, haciéndola de traductora, intérprete, pero fue muy surreal, pero esto ya se venía gestando de, o sea, ¿por qué ponemos la carta de año nuevo? Porque esto es, da la cadencia para el año gregoriano, que era lo que podíamos esperar para ese año gregoriano, y fíjate quién estaba acá en casa 6, querida Beth, nuestro buen Neptuno, ocultando, y que, y que es, muy de virus, o sea, el Neptuno es muy de virus y bacterias, y aparte en casa 6, pues ahí estaba, más que activado, y luego el Sol, si te fijas, de los planetas más rápidos que iban ahí, era Mercurio y el Sol, que iban avanzando, y si te fijas, se hace esa conjunción ahí, y el Sol es cuando, casi iba a ser ya, el inicio del año astrológico, en Aries, ¿sí? Que fue cuando también ya casi, ya es como de, iba a entrar uno con el otro. Así es. O sea, el Sol iba, era el que iba alumbrando, lo que, lo que se venía. Sí, exacto. Entonces, por eso les ponemos estas cartas, para que vean, todos los movimientos energéticos, como esas cadencias, todavía las estamos pasando ahorita. Y justamente, fíjate, otra vez, Mercurio en Capricornio, ahorita Mercurio anda en Capricornio, porque obviamente, pues es más o menos, la época del año, donde le toca, ¿no? Y ya hablaremos, en el próximo programa, la semana que entra, precisamente, ay, perdón por ese sonido, este, ¿qué pasó ahí? Se me olvidó poner en silencio, mi celular, discúlpenme, pero ahorita lo pongo en silencio, lo que les decíamos de, que va a entrar, ¿quién, cuándo, cómo, dónde? Lo anoté y ya lo perdí. Ah, la conmoción Mercurio-Marte y Urano directo el día 27, exactamente. Entonces, eh, pues, o sea, no es coincidencia todo esto. Estamos, lo que, la cita que yo les decía hace rato, José Millán, por eso lo estamos trayendo a colación ahorita, ¿sale? Y bueno, vámonos a la siguiente. Ah, perdón, dime adelante. No, 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 si quieres pasa a la siguiente, pero nada más es como, como, es como, como los cambios, ¿no? Siempre hay un cambio importante y las réplicas, ¿no? O sea, como cosas que te siguen recordando. Que se sigue activando por otros planetas. Ajá, no, y es como, como los detalles finales, ¿no? Aquí faltaba ajustar esto, aquí faltaba ajustar lo otro, ¿para qué? Para cerrar esto ya. Y, y si te fijas, es como si hubiéramos hecho mucho un análisis de el paso de Plutón por Capricornio, porque hablamos tanto de los cambios que ha habido en el poder, aquí en México principalmente, los cambios que ha habido en la economía, los cambios que ha habido en el hogar, los cambios que ha habido en la salud, o sea, todo lo que fue activando Plutón hace paso. Sí, durante este, estos tránsitos en los últimos grados, y como estos transpersonales que vamos a ir hablando de eso, digo, los personales, perdón, discúlpenme, los personales que son precisamente Venus, Mercurio y Marte, ahí van, justamente Venus entra en Capricornio el día 23, o sea, mañana a las 2.51 de la mañana, va a entrar esta Venus acá, entonces estos tres planetitas bellos y hermosos, van a tocar el punto de la conjunción que hubo entre el Sol y Plutón, pero también ya van a llegar, precisamente como les decía yo hace rato, me encantó esa frase que dijo este, Juan Carlos Gómez, van a pasar a besarle el anillo a Don Plutón, ¿no? Entonces, este es el último de los planetas personales que entra en Capricornio, entonces ya nos vamos aproximando, y justamente la energía es el águila autoexistente, que es dar forma a la visión, ¿sale? Entonces, ¿cómo vamos a dar forma a la visión? Pues ahí vienes a Venus entrando acá en Capricornio, y para México va a estar en Casa 2, que tiene que ver con el proceso electoral. No, y que Venus en Capricornio es muy concreta, muy práctica, a veces se suena hasta un poco fría. Sí. Sí, Venus en Capricornio se siente hasta un poco calculadora, o sea, calculando qué paso va a dar, qué va a decir, qué va a hacer, ¿qué? Sí, ¿por qué? Porque la energía capricorniana es como muy concreta, muy a lo que, a ver, al punto, a lo que íbamos, ¿qué vamos a hacer? Es muy tierra, al fin y al cabo. Claro, muy Saturnina. Ajá, con reglas, ¿qué reglas vamos a hacer en este proyecto? ¿Qué vamos a seguir? Fíjate que también Venus en Capricornio no gasta en cualquier cosa. Sí. Sí, tiene que gastar en cosas que duren un tiempo. Ajá. Le gustan más, por ejemplo, fíjate algo que sí serían antigüedades, por muy Saturno, ajá, cosas que sean para largo tiempo, o sea, que tengan una historia, que lleven tiempo, este, o que duren en el tiempo, ¿sí? O sea, cosas que sean buenas, a lo mejor va a decir caro, pero es bueno y me va a durar mucho tiempo. O sea, no cualquier cosa gasta una Venus. Y eso tiene mucho que ver con esa casa dos, ¿sí? Así es. ¿Por qué? Porque cuando gastamos o compramos, y todo tiene mucho que ver con esa casa dos. Entonces, eh, alguna de las palabras en las relaciones, sí, se hacen relaciones en estos momentos, para Venus, ¿qué es? Hechos, no palabras, ¿sí? Sí. A Venus en Capricornio, no le sirve que le prometas nada, el de la insola, o la una, la sustra, si ella no te ve, que tal lo que dices, lo haces, dices, no, esto no sirve. Ajá. Entonces, toda la energía capricorniana que se está viviendo en este momento, por eso la estamos viviendo así, como que queremos cosas que, que sean concretas, que produzcan, que se vean, por eso es que está, si se sienten, a lo mejor hay personas que no están acostumbradas, y decir, oye, creo que me fui muy calculador, claro, la energía capricorniana le está llevando a, a revisar, eh, todo eso, que ella quiere, o sea, aquí es Venus, pero tanto está Mercurio, y todavía está Marte, entonces, son cosas que, que se están revisando, si te fijas, ellos están revisando, todos esos grados, que Plutón estuvo avanzando por, por ese tiempo, y, cuando pasen por ese grado 29, yo quisiera ver que, cada, cada uno cuando pase por el grado 29, a ver, qué va a activar, ajá, porque ese es un grado que va a estar muy movido, este año, todavía, entonces, este, y al ser los planetas personales, ver si no también, nos mueve algo, en ese día, a nosotros, así es, obvio, si tienes planetas ahí, sí o sí, lo vas a sentir, si no los tienes, simplemente, siéntate como observador, igual puedes ver la casa de enfrente, si tienes algo ahí en cáncer, por ahí, por esos grados, a ver, que te podrá activar, a menos que tengas algo en el grado 28, 29, si no, simplemente, siéntate y ve, observa, observa en el colectivo, cómo se está viviendo, ajá, exactamente, eso es lo que, eso es lo que yo diría, porque si no, para qué, o sea, es que por ejemplo, yo veía en esto, mucha gente muy alarmada con los grados, entonces, y digo, pero, o sea, sí se está iniciando el cambio, sí se está iniciando la energía, pero en sí, pues no es así, sí como, como que todos la vayan a sentir, yo por ejemplo, esa entrada de Plutón, sí la sentí, porque yo tengo, en el grado cero, de cáncer, ajá, yo la sentí, yo la sentí por oposición, entonces, yo sí lo sentí, pero yo en ese momento, no sabía todo lo que ahora sé, y tampoco lo relacionaba con ello, entonces, ahora que ya lo veo, y ahorita que lo estaba analizando, yo le dije, en el grado, claro, o sea, sí, para que veas, como cuando está ahí, fue personal, por ejemplo, fue ahí, ahí en mí, fue una, este, una pérdida personal, y para mi esposo, que él no lo tenía, pues él nada más lo vio, le tocó verlo, ajá, la pérdida, la pérdida fue para mí, pero él como está cerca de ti, pues también, le toca, ajá, sí, pero no es de la misma manera, él fue como el observador, y yo fui la que lo vivía, y así es, como viviremos estos, estos aspectos, si tú, si tú no tienes todavía ahí nada, es como, a ver, relájate, ya, cuando vaya avanzando, cuando se vaya moviendo, y si vas teniendo, y si se va acercando, ahí sí te presta atención. Así es, ajá, y sí, vamos a hablar después, de esta conjunción, que se va a dar el día 27, entonces, anoten sin cronautas, cómo van a sentir esa conjunción, y en el próximo programa, ya checando con carta en mano, vamos a ver, en retrospectiva, cómo fue, esa energía, no sé si quieras agregar algo más a esta, o ya nos vamos a la última carta, no, hoy se estuvo muy cargado el programa, con muchísima información, pero bueno, pues es información que cura, y ahora sí, vamos a hablar, de la luna llena en Leo, que va a ser el día 25, justamente a las 11.53 am, en Ki 97, tierra rítmica, entonces, otra vez, equilibrar, para evolucionar, ¿sí? Y algo que, también estaba yo escuchando, en otro programa, que decía este, Juan Carlos Gómez, con este Irene Cano, que precisamente, esta luna llena en Leo, pues trae la posición, de ese sol, y de esa conjunción, de ese sol y ese plutón, ¿no? Que a mí me sonó bastante interesante, el verlo de esa manera, ¿no? y bueno, para México, ¿dónde nos toca? es que ese sol, si te fijas, trae, o sea, es el único, de todos, que ha tocado a plutón, hasta ahora, ¿sí? Por ahora, hasta ahorita, ajá, sí, porque el mes de febrero, tendrá una semana interesante, pero hasta ahora, el sol es el único, que tocó, no se cuenta que, y venía atrás de él, lo tocó, y lo pasó, es el único, es el único, que lo ha visto por detrás, enfrente, y le dijo a Dios, ya me voy, voy a avanzar un poquito, ¿sí? Y entonces, él es el que lleva la información, que tiene con, de transformación, que tiene, con Plutón, y para México, a mí, ahorita que la pusiste, dije, wow, está en la casa 10, y la casa 4, volvemos a lo mismo, si te fijas, lo que es el poder y el hogar, la familia, las raíces, esa luna, que está ahí, y que, la luna en Leo, tiene mucho, mucho que ver, con nuestra creatividad, el niño interior, el amor, de verdad, porque Leo, es el amor, de verdad, entonces, este, qué cosas, nos está mostrando, ese, ese sol, que, que, a veces está a perdonar, para transformar, ese vínculo, así es, ¿sí? Porque, ¿por qué? Porque, al pasar por ese Plutón, el sol, yo lo siento, que viene con energía, de transformación, así es, ajá, sí, y, y al conjuntarse, con la luna, la primer, o sea, es como, la primera conjunción, que hace, saliéndose, con ese Plutón, va a ser, es como, esa oposición a la luna, para hacer esa luna, luna llena, y hay veces, que, las lunas llenas, son para poner finales, o sea, ¿qué termino? Ya, termino a lo mejor, con sentirme mal, en qué aspecto, en qué área de mi vida. Además, es la primera luna llena, de este año, Gregoriano, ¿verdad? Sí. También eso es importante. No, fue la de, ¿pues la segunda? No, fue la de, fue la de enero, ¿no? Ah, obrarte checo, porque no estoy muy segura, pero, de todas maneras, es importante, eso que acabas tú, de comentar ahorita, es bien importante, recordar, que la luna llena, nos habla, tú pensarías, ay, pero si está llena de luz, ¿no? Pues sí, se está hablando de cierre de ciclos. ¿No? El sol, está llenando de luces, al mundo. Exacto. Y no con cualquier luz. No, y mira, o sea, es como diciendo, el sol está en la casa de enfrente, cuando, o sea, es como si desde acá, estoy viendo mi casa, exacto. ¿Sí? Estoy viendo mi casa, que hay un visitante, y lo estoy alumbrando, de ya te vi, y es como de, te alumbro, y quiero que cambies esto. ¿Qué es cambiar? Limpia tus emociones, limpia tus emociones, porque es la luna. Ya no te lleves a un nuevo ciclo, enojos, rencores, o sea, lo que tú necesites sanar, o liberar, o dejar ir, o soltar, ya es como de, ese sol está alumbrando esa luna, en esa casa cuatro, en cuestiones, en cuestiones, en cuestiones de, de, de familia, de raíces, de mamá, papá, de nuestro lado femenino, y masculino, que es muy curioso ahorita, que se está dando en esa área, ¿sí? En la casa del poder, porque si te fijas, los dos son poder, uno en el hogar, y otro, ante la sociedad. En la sociedad, en el colectivo. En la sociedad, en el público. Ajá. Nuestro, nuestro brillo social, ¿sí? El poder. Entonces, ahí mismo, te está diciendo, hacemos el cambio, hasta aquí, ya se ponemos punto final, y hacemos una nueva etapa, porque, ya, es, este sol, con, con ese, este, Plutón, ya es de aquí, avanza, le hará cuadratura, le hará todo a Plutón, y no se verán, hasta el próximo ciclo, que Plutón, eso es lo que quiero ver, el próximo, el próximo ciclo, que se encuentre, el sol en acuario, eh, si se van a ver, en el mismo, grado cero. Yo creo que no, por lo que he escuchado. No, no, va a estar en el grado uno, Plutón. Ya, ya es diferente. Parece que no, pero sí, no es igual. Ya no va a ser lo mismo. No es lo mismo que lo mismo. Sí, porque, o sea, si estamos hablando que los grados críticos, son el 29 y el cero, para el próximo año que el sol vuelva a pasar, ya no va a ser esto, esto así. Ajá, entonces, en estas tres pasadas de Plutón por el grado cero, el sol nada más ha estado en conjunción con él una vez, que va a ser, que fue esta. Sí, porque el año pasado que entró, el sol andaba por aries, en esta, este, están en el grado cero, y en el próximo año, Plutón ya va a estar un grado más adelante. Sí se encontrarán, pero se encontrarán en el grado uno. No es lo mismo. Que era lo que te decía, la última vez, que pasó esto en 1778, estamos viendo un momento único en la historia moderna, por decirlo así, y sí, porque solo hay siete ocasiones en dos mil años, en los cuales se da esa conjunción ahí. Entonces, sí, no va a ser igual el próximo año. No, no como nunca, como ningún instante en la vida, por más que lo quieras repetir, ningún instante. Con esa configuración. No, ningún instante es igual al otro. Exactamente. Es como, ¿sabes como que me recordó ahorita, como las películas? No sé si has visto algunas, que, que, que quieren regresar, eh, para atrás en el tiempo, para evitar algún suceso, y que por, causas del destino, cada vez que regresan, evitan una, pero se genera otra, y así. Yo lo veo así. Sí. Es una paradoja, eso sale en la película esta de, La Máquina del Tiempo, que originalmente fue una novela, y que ahí mismo lo explica, ¿no? Porque él se pregunta, ¿por qué? Tengo La Máquina del Tiempo, ¿puedo irme para atrás, para donde quiera? Y por más que regreso, y regreso, y regreso, no logro cambiar las cosas. Hasta que, creo que llega, con un, este, una inteligencia artificial, precisamente, que le dice, lo que pasa, es que si no hubieras tenido tú, ese evento inicial, o ese evento como, exactamente, de no tener tú eso, no habrías creado La Máquina del Tiempo, entonces, es inevitable, que tú la tengas, o sea, no hay forma, por las reglas del universo, en la cual vivimos, entonces, es, es imposible, y está muy fuerte, ¿no? Porque, por más que yo quisiera cambiar las cosas del pasado, ya está escrito, o sea, en cuestión de frecuencia, y vibracionalmente, tal vez, sí puedas llevar cierto cambio, pero las cosas, hay ciertas cosas, que lo hemos platicado mucho, que tienen que suceder, de esa manera, porque, así está el destino, son puntos, que no se puede, y ahora sí son inflexibles, entonces, hay que aprender a vivir con esa energía, y justamente, se me olvidó comentarles hace rato, voy a abrir ya, el video, de la lectura, de la, del año, de este año energético, del Maya Galáctico, pero vean, sincronautas, hablé precisamente de este fenómeno, en años anteriores, de cómo estamos entrando en el multiverso, si en el multiverso, tal vez hay puntos, en los cuales puede haber inflexión, pero hay otros en los que no, y este es uno de ellos, a mi parecer, que tiene que darse, porque se tiene que dar, ahora la pregunta es, ¿cómo lo vas a navegar? Sí, exactamente, entonces, yo, es por eso que digo, el primero que está pasando, es el sol, y después irán pasando, los planetas transpersonales, que eso ya lo platicaremos, en el mes de febrero, pero desde ahorita, no se agoben, no se estresen, o sea, volvemos a lo mismo, porque si, yo notaba, en algunos comentarios, de otros videos, tengo gente muy, muy asustada, pero es que, ¿por qué va a pasar? Pero es que, o sea, es que, eso, hasta que lleguemos, nos vamos a enterar, es como un miedo, mira, es como un miedo a saber, a saber, pero quiero saber, o sea, cómo, ¿sí? Ok. O sea, es como, como una cosa muy rara, de, ay, qué miedo, pero si te digo, ah, también qué miedo. Exacto. Entonces, mejor, quédate como estás, analízate, o sea, siente, siente el entorno, qué va cambiando, y lo único que te puedo decir, es fluye, porque algo que tiene, el agua de acuario, aparte que, es aire, pero es un aire, muy huracanado, es, fluye. Así es. Porque no puedes ir contra el viento, es, fluir. Ah, que está cambiando esto, voy fluyendo, voy fluyendo, voy fluyendo, hasta donde yo pueda, porque tampoco es comprometerte, tú, todo, completamente todo, sino como te vaya pidiendo la vida, y también ver hacia dónde te está llevando este cambio. Así es, Exactamente. Y recordar que esta luna, luna llena en Leo, es iluminarte a ti mismo, Leo es el yo soy, entonces es trabajo, otra vez, ilumínate, deja de andar pajareando lo que está haciendo el otro, y ponte a trabajar en ti. Ya. Y saber, ¿sabes qué? ¿Qué finales te pueden estar marcando esta luna llena? Si tienes, y más, y más para quienes, para los que tienen planetas, pues yo ahí sí daría del grados, bueno, cero al cinco, o sea, ya me estoy yendo mucho, pero, cero al cinco, ¿de qué? De Tauron, Scorpion, este, Acuario, y Leo, esos cuatro signos. Sí, porque ahí va a estar alumbrando en estas áreas, y fíjate, qué curioso, allá para, para Tauro está Júpiter, ¿no? Entonces el cambio va a ser más grande. Sí, viene acelerado, rápido, y grande. Y más para Tauro, porque Tauro no le gustan los cambios. Es como, ya me lo imaginé ahorita, como el toro acostado, y llegó, esa energía de Urano y el Sol, y le dieron unos toques eléctricos, y lo hicieron que se parara, pero, como ciego. ¿Y cómo se pararía ese Tauro? ¿Enojado? Sí, enojadísimo. Pero, es como de, ya lo sentía, o ya lo veía venir. Ya no hay de otra, o te mueves, o te mueves. Sí. Así es. Más porque ahí está Júpiter. Scorpio, está libre, no hay planetas, no hay nada, entonces, a menos que, tengan planetas en esos grados, pues probablemente lo sientan, pero si no tienen ninguno, pues Scorpio, a lo mejor, de toda esta energía, es el que lo ha de estar sintiendo, o más fácil, o, él mismo generando los cambios. Sí tiene sentido. Muy bien. No sé si hay algo más que quieras agregar, querida Beth, o ya con esto vamos a cerrar. nada más, voltea la cartita, a ver cuál nos salió. Ay, sí, ahorita vamos, vamos para allá. Ah, pero antes de, antes de irnos a la cartita, este, primero, bueno, ¿cómo te pueden contactar las personas que quieran alguna consulta, alguna terapia, querida Beth? ¿Cuáles son tus redes sociales? A mí me pueden localizar como Beth Zaragoza, en Facebook, y Beth Zaragoza punto 14, en Instagram. Muy bien. y bueno, yo estoy como Mexica Melod con doble X, en todas las redes sociales, y también, si nos están viendo en YouTube, acuérdense de suscribirse, darle click a la campanita, para que cada vez que haya un episodio nuevo, vengan a checar qué estamos haciendo, y también en Odyssey estamos, para si en algún momento dado nos llegase a fallar el canal de YouTube, yo espero que no, pero uno nunca sabe, pues también tenemos ahí, varios, si no es que todos los episodios de Cosmicosas, y también para checar los servicios que estoy dando, y las últimas noticias, véngase acá, a la página de Mexica Melod, que es mexicamelod.weebly.com, y pues bueno, el público lo ha pedido, y yo escucho, entonces vamos a ver qué carta, una carta más, pero este para los sincronautas que nos estén viendo, qué mensaje nos dan las hadas, del oráculo de las hadas de Brian Trout, vamos a ver qué nos trae este Plutón en acuario, vamos a ver, vamos a ver, ahora sí, andan medias, medias tímidas las hadas ahorita, ¿no? ¿Qué pasó? ¡Wow! ¡Uy! Está hermosa la carta que tocó, pero salió al revés, bueno, a ver si se, espero que, eso es lo que no quiero que se pierda, pero bueno, es iris del arcoiris, es que es lo malo, cuando uno tiene el fondo, se pierde, el fondo, ahí está, iris del arcoiris, y salió al revés, pero ahorita les leo, miren la que bella está, está preciosa, me encanta, vamos a ver, qué mensaje nos trae iris, del arcoiris, para todos los sincronautas que nos están viendo, nos verán el futuro, ¡ajá! Esperanza, esperanza y promesa para el futuro, aunque salió al revés, entonces, esperanza, vamos a ver qué significa eso, ¿no? y dice, bueno, que los cielos azules y la lluvia, son el reino de iris, el hada del arcoiris, ella vive en, donde se encuentran el aire, el elemento de la mente, y el agua, el elemento de las emociones, se sienta con sus hadas arcoiris, expandidas, suspendidas, ahora sí que, ahí en la mitad del aire, y está parcialmente encerrada en sus, en sus ropajes, que tiene la energía del cielo, y está coronada con flores de iris, y tiene aquí, no se alcanzan a ver muy bien, pero hay unas, les digo, hay unas hadas, que tienen unos, como unos arcos, arcos y flechas, entonces están tratando de, elevar sus flechas, y, hacia esta luz iridicente, que ella tiene, y están llamando, esto lo que hacen con estos rayos, es llevar, estos rayos policromáticos, hacia la tormenta, trayéndonos luz, a estos cielos, que están tan oscuros, y están trayendo esperanza, a los corazones, que están un poco, oscurecidos, fíjate que interesante, lo que decías, como la gente está friqueada, bueno, pues aquí iris, le dicen, no se friqueen, hay esperanza, sí, entonces, ¿qué es lo que nos dice? Dice, es verdad, que hay esperanza, y que hay promesa, para el futuro, pero en este momento, está oscurecido, o está retrasado, sí, puede haber, algunas más, problemas, o, ¿cómo se dicen? Trials to be met, o sea, todavía hay más retos, por, por enfrentar, antes de que lleguemos, al final de esta tormenta, o sea, sí vamos a llegar al final, de la tormenta, pero nos falta, un poquito más, iris, nos recuerda, que la esperanza, la oración, y la fe, pueden ser muy necesitados, en este momento, pero que la ayuda, está ahí, si la pedimos, aunque puede, que no llegue, como la pidamos, va a llegar como la necesitamos, ¿sale? Eso es muy importante, nos recuerda, en estos tiempos difíciles, recordar nuestras aspiraciones, considerar, a quién, en quién nos estamos tratando, de convertir, fíjate esa energía, de esa luna, en, en Leo, y sostener esas imágenes, rodeadas por su luz prismática, en nuestras mentes, mientras vamos pasando, por este tiempo de oscuridad, todos los tiempos de, que son difíciles, nos ofrecen el mismo reto, crecer, o hacernos más pequeños, la elección es nuestra, pero ella está lista, para aligerar nuestros senderos, y aceptamos su oferta, dentro de nuestros corazones, ninguna oscuridad, ninguna tormenta, va a durar para siempre, que tan, súper sincrónico, ¿no? Muy, muy sincrónico, entonces, esta es la energía, que nos va a acompañar. ¿Sabes qué? Más que nada, muy aire, si te fijas, lo que leías de la carta, muy aire, aire y agua, muy de la energía, aire y agua, que es lo que, es la energía, acuario, ajá, que, que es lo que decíamos, ¿no? Pues la energía acuariana, ¿qué tiene que hacer? Pues como un tornado, es el aire, así, ya más, revolucionado, movido, exactamente, pues sí, ese es el mensaje de las hadas, para la sesión de hoy, que creo que va muy ad hoc, con todo lo que platicamos, entonces, ¿cómo cerramos, mi querida Bets? Pues bueno, a ver qué, yo sí digo, fluir, con esta etapa de transformación, sí, yo sé que en ocasiones, las épocas de transformación, pueden ser también un poco imponentes, o dolorosas, porque pues al fin y al cabo, así es el cambio, y más, que esta energía, ya va a estar empezando a tocar, a los signos fijos, a los que, nos cuesta un poquito más cambiar, entonces, este, es el aire más fijo, el aire de acuario, entonces, este, pero, ve, te está diciendo, hey, suelta, hay esperanza, entonces, vayámonos con eso, vámonos fluyendo con eso, y pues primero, Dios, nos vemos la próxima semana, con más Cosmicosas, gracias, sincronautas, gracias, querida Beth, besos, abrazos, bendiciones, y nos vemos, hasta la próxima, hasta luego.